Buenas noches, nos ponemos en pie para recibir a los distinguidos visitantes. Gracias. 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 Como mencionaba un experto en desarrollo de Bill, un profesor de la Universidad de Harvard, recientemente, abro comillas, el bosque de conocimiento y de la técnica se debe ampliar y propagar desde la receta central para cubrir aquellas zonas sin cobertura y que presentan recetas sin sombra y vida técnica. Este foro, a su vez, se enmarca dentro del Programa de Extensión Universitaria y de Aprendación de Nuestras Escuelas, que ya disfrutan de ese distintivo antecimales. Tenemos hoy a tres invitados del grupo. En primer lugar, la distinguida señora Mercedes Peñas Domingo, nuestra primera dama de la República, el señor Francisco Albuquerque Lorenz, experto y referente mundial en desarrollo económico local, y el señor Alfredo Aminat Calderón, director ejecutivo de la Agencia para el Desarrollo de la Zona Norte. Además, contamos en la mesa principal con la presencia de la Máster Ana Isabel Solano Breves, rectora de esta universidad. Los distinguidos expositores tratarán los temas en este orden. Programa Teniendo Desarrollo, por doña Mercedes. Agencia para el Desarrollo de la Región Batal Norte, por todo Alfredo. Y balance sobre el papel y competencia de los agentes del desarrollo territorial y el papel de las universidades, por don Francisco. es grato mencionar entidades de gobierno central, municipios, instituciones y empresas privadas, asistentes de esta noche a través de sus representantes de alto nivel. Cito, Municipalidades de Montes de Oca, Boico Echea, La Bacolita, Paraíso, Heredia, que está allá, justamente, y Acerri. Fundación de la Mujer, Acorte, Zona Económica Especial, Desifín, Conesur, del Ministerio de Economía y Industria y Comercio, Mucal, UTN, Coopedota, MOF, CUNA, Banco Crédito, Banco Popular, UCR, Escuela de Economía Social, Mideplan, Banco Nacional de Costa Rica, La Compañía Nacional de Fuerza y Luz, GBS Systems, SINARC, Noticias Colombia, Viva Radio y sus micromoticios. Muchas gracias por la asistencia. Destacamos y agradecemos la presencia del Máster Indiana Marín y el Máster Santiago Fernández, miembros del Consejo Universitario de esta sede. Es, por supuesto, grato compartir esta conferencia internacional con decanos, directores de carrera, profesores, estudiantes de grado y posgrado y demás miembros de la comunidad universitaria. Antes de continuar, es necesario que conozcamos algunos detalles sobre cómo proceder en caso de emergencias y recomendaciones otorgadas por la Comisión Nacional de Emergencias y la Comisión de Salud Ocupacional de la Universidad, de la cual nos acompañan dos miembros esta noche ante cualquier eventualidad. Primero, guardar la calma, no aglomerarse en los pasillos que incluyan el acceso a las salidas, y este recinto dispone de salidas de emergencias a ambos costados y una rampa especial en la salida a la izquierda para personas con discapacidad. La dinámica de este foro será como sigue. Cada invitado expondrá su tema particular. Al final de las tres presentaciones, habrá un espacio de preguntas e intercambios con la concurrencia. Previo a las presentaciones del fondo, me permito ceder la palabra a la Máster Ana Isabel Solano Urella, y la directora de esta universidad, quien dará por inaugurada esta actividad. Muy buenas noches, señora Mercedes Peñas, la Máster Ana Isabel Solano Urella. Doctor, gracias por ser. Bienvenido a nuestro país, y bienvenido a esta universidad. Acero a Villar, miembro del Museo Universitario, la Universidad de Villar Amarín, la Universidad de Guadalajara, lectores de carreras, asimados profesores, queridos estudiantes, invitados especiales. Señora, a través de la Municipalidad de San Pedro, a la Universidad de Guadalajara, a la Universidad de Guadalajara, a la Universidad de Guadalajara, bienvenidos. Bienvenidos todos a esta noche tan especial. Yo quisiera, a partir de ahora, por inaugurado este especial evento, tratar en menos de un minuto, contarle a la señora, a la primera dama, doña Mercedes y a don Francisco, qué hacemos en la Universidad de Guadalajara, y qué es lo que nos tiene hoy aquí esta noche. Yo quisiera contarles a ellos, brevemente, que somos una universidad que estamos haciendo todo nuestro esfuerzo por dejar huella y por hacerla directa. Y que somos una universidad que, efectivamente, estamos haciendo un gran esfuerzo para que, al final, la calidad y ese esfuerzo se vea reflejado en nuestros estudiantes. Este año, definitivamente, va a ser memorable para la Universidad de Guadalajara. Estamos celebrando nuestro 25º aniversario, 35 años. Y qué mejor celebración teniendo por primera vez en nuestras instalaciones. No solamente a la primera dama de la República, sino también a un experto como el doctor de Proquerque. Definitivamente, esto es una noche especial. Y estas actividades, en las que nos hemos propuesto enfocarnos en la calidad, no solamente en nuestros programas académicos, de nuestros profesores, de nuestras instalaciones, sino y más allá, y extender un puente hacia la sociedad, hacia la comunidad, entendiendo que la Universidad se debe también a su comunidad. Y esta actividad se marca, precisamente, en ese objetivo de hacer la evidencia. Gracias, doña Mercedes. Gracias, don Francisco. Gracias, don Mercedes. Gracias a todos ustedes por hacerlo positivo. Bienvenidos, muchas gracias. Andenicio , personal a la actividad, vamos a proceder a hacer la palabra a doña Mercedes. Buenas tardes. ...de pertenecer a esta universidad, sumada a la transformación de Costa Rica, señor Francisco Albuquerque Llorens, experto en desarrollo económico local y amigo, señor Alfredo Alvilar Calderón, director ejecutivo de la Agencia para el Desarrollo Local y de la Zona Norte, también amigo y conocido desde hace unos años ya. ...autoridades de gobierno, autoridades locales, compañeros de trabajo de las instituciones públicas, representantes de entidades académicas, banca, en fin, amigos y amigas todas. ...bueno, tejiendo desarrollo... bueno, por cierto, sáquenme la tarjeta roja, yo tengo que hablar mucho, y no suelo respetar mucho los tiempos, ni más cuando me emociono un tema como es el desarrollo territorial. ...entonces sí, estoy yo, que me hagan señas, porque me va, puede pasar el tiempo y puedo seguir adelante. ...entonces, por favor, se controlen el tiempo. ...el programa tejiendo desarrollo surge a indicios de este gobierno y surge por la suma de varias personas que veníamos trabajando en el tema del desarrollo local y el desarrollo territorial en diferentes partes y en diferentes ámbitos. ...y, pues, nos dimos a la tarea de pensar un poquito y construir el tema del desarrollo desde los territorios. ...y, con la buena fortuna, que desde el Mideplan, la ministra de Planificación, la presidenta ejecutiva de EFAM, el director ejecutivo, el director nacional de BINADECO, ...y el presidente del Instituto de Desarrollo Rural, hicimos patria común en el tema de desarrollo territorial y no hizo falta mucho para sumar a otros ministros, como el ministro de Trabajo, el ministro de Vivienda, porque realmente vienen de ese trabajo, de ese local. ...entonces creo que es un programa que han ido muchas cabezas pensantes, pero también mucha vocación y mucha actividad. ...que eso es lo importante para poder llevar a cabo el trabajo y además llevarlo con ilusión y con... ...el programa Tejiendo Desarrollo se marca dentro de los tres pilares. ...el Plan Nacional de Desarrollo, como ustedes saben, es el crecimiento económico y la generación de empleo, empleo de calidad. ...el combate y la lucha contra la pobreza, fundamentalmente con pobreza extrema. ...y la transparencia y la lucha contra la corrupción. ...ahí se inserta el programa Tejiendo Desarrollo en esos tres pilares. Estamos acompañando desde los territorios la generación de empleo y la parte productiva. Estamos transparentando parte de la gestión pública y mejorando o tratando de acompañar procesos de participación social. ...y también acompañando al programa Tejiendo Desarrollo, que lidera la segunda vicepresidenta del Ministerio de Bienestar Social, ...que es precisamente lucha abierta contra la pobreza para sacar a ese más de ese 20% de nuestros compatriotas que están en esa situación. ...los objetivos de Tejiendo Desarrollo son fundamentalmente dos. ...articular a la institucionalidad pública, como ustedes saben, en Costa Rica hay 250 instituciones públicas a nivel central. ...y muchas veces con cosas muy parecidas, con programas comunes y con una dispersión de fondos. ...entonces, lo primero es articular esa institucionalidad pública, ponernos todos en la misma línea y sumar, sumar y sumar. ...y también la articulación de los dos niveles de gobierno y administración pública, de gobierno central y el gobierno local. ...ese es el primero objetivo. ...y el segundo es fortalecer los procesos de diálogo y de participación social, participación ciudadana, ...para la construcción de consensos locales y la visión de desarrollo desde los territorios. ¿Por qué la visión desde los territorios? Porque el Estado costalicense se desarrolló con una visión sectorial, ...que es muy importante, porque es importante esa visión especializada que nos da un conocimiento muy específico ...para intervenir en un territorio. Pero el territorio nos da una riqueza tremenda. Y cuando hablamos solamente de lo sectorial, lo estamos viendo parcialmente como si estuviéramos en ojo tapado de la cara, ...porque desde el territorio la riqueza es muchísimo mayor y la complejidad también es mucho mayor. Por ejemplo, el tema del agua. El AIA lo ve desde la prestación del servicio del agua o lo ve desde todo el sistema, ...digamos, de alcantarillado, de tratamiento de agua. Pero cuando vamos al territorio y vemos el tema del agua, el tema del agua está afectando a la vivienda, ...está afectando a la salud, está afectando a la productividad y a la economía, está afectando a muchas cosas. Y esa complejidad y esa visión solamente se aborda desde la visión, desde el territorio. Cuando hacemos una calle, sabemos que por ahí, además de transitar vehículos, conecta territorios, conecta vivienda, ...generan otro tipo de espacio y de relaciones. Y eso es para nosotros muy importante porque genera una visión de desarrollo diferente a la que se ha venido impulsando anteriormente, ...que era una visión fundamentalmente sectorial. Entonces, las cinco instituciones que estamos liderando, formando parte del programa de Cendo Desarrollo, ...son las instituciones que tienen fundamentalmente esa vocación territorial. Las demás son de vocación sectorial. Y las de vocación territorial, bueno, desde la presidencia, el despacho, porque de oficina, porque queremos impulsar el desarrollo desde los territorios, ...y esa es una de las prioridades, el IDEPLAN, que también tiene vocación territorial, con toda esa articulación y la planificación, ...el INDE, el Instituto de Desarrollo Rural, el IFAM, que trabaja con los 81 gobiernos locales de Costa Rica, ...y DINADECO, que trabaja con las Asociaciones de Desarrollo Rural. Esas son las instituciones que actúan en todo el territorio con una visión más global. Las demás instituciones son sectoriales, pero el Cendo Desarrollo no es solamente ese grupo, ...esas cinco instituciones, sino que se tienen que articular con el resto de las ministerios y las instituciones autónomas y semi-autónomas, ...no vamos al territorio, vamos con toda la institucionalidad que está ahí, con los gobiernos locales, ...gobiernos elegidos popularmente, con una responsabilidad, autónomos y sobre el estado del territorio. Hay que coordinar el tribunal con ellos, por supuesto con el Poder Legislativo. Hay legislación que sale para fortalecer la base territorial desde la Asamblea Legislativa ...y fundamentalmente con el sector productivo privado, que son los que generan empleo y generan desarrollo en los territorios, ...con la sociedad civil organizada y con las universidades y centros de formación. Esos, digamos, para nosotros, teniendo desarrollo, son todas esas olas. Hay un grupo núcleo, pero si no trabajamos en coordinación y articulación con todos los sectores, ...realmente no podríamos generar el desarrollo que se quiere impulsar desde los territorios. Este es el mapa donde se ubica Tejiendo Desarrollo. Realmente Tejiendo Desarrollo es una forma de trabajar diferenciada. Vemos que esa coordinación, esa articulación es una forma diferente de trabajar y se ha visión de desarrollo. ...desde los territorios que queremos impulsar a todo el país, pero nos hemos fijado en los territorios ...donde hay mayores índices de desigualdad y desequilibrios territoriales. No tiene que ver con la edificia y pobreza, ahí se ubica el programa de desarrollo. Nosotros estamos en los cantones y distritos con mayores desigualdades territoriales. Y ahí es donde estamos trabajando. ¿Se pueden dejar la vista un poco? Yo sé que es muy difícil verlo, pero realmente son 33 cantones, 11 territorios. Es el 40% del territorio nacional. Y más o menos el 60% de la población de Costa Bucarita en esos territorios. Como les dije, desde el primer momento en que llegamos nos articulamos estas instituciones a pensar y trabajar y poner en marcha dirigiendo desarrollo, pero en el 2015 nos hemos centrado en el primer semestre en todo lo que era la priorización de los proyectos o iniciativas de desarrollo que surgían desde los propios territorios. Estábamos acostumbrados a que los proyectos y las iniciativas venían desde el poder ejecutivo, diciendo que se va a hacer esto y esto. Nosotros hemos abierto un proceso durante el año pasado y este, de que desde los PCC y desde los propios territorios se hiciera un esfuerzo de priorización, de planificación y de priorización de iniciativas de desarrollo. Se han fortalecido esos espacios de coordinación y articulación. Se ha trabajado con el CONAR para sumar a la academia y trabajar con el tema formativo, porque tenemos que ir generando capacidades en los territorios y fortaleciendo las capacidades institucionales. Se ha coordinado con gobiernos locales y, por supuesto, intersectorialmente en el nacional. Ahora, en este segundo semestre, fuertemente tenemos que impulsar los consejos de desarrollo territorial, fortalecer los cursos de gestión de desarrollo territorial que se está haciendo con las universidades, fortalecer los procesos de participación social y poner en marcha los colegios, que es un objetivo y una responsabilidad del BIDEPLAN y que desde Tejiendo Desarrollo vamos a formular. También todo el tema del proceso de política nacional de desarrollo y, por supuesto, la gestión de los proyectos que detonan el desarrollo. Eso es lo que nos hemos marcado como objetivos para el segundo semestre. Y me quiero centrar en la política nacional de desarrollo territorial con participación social. Este es un objetivo de carácter nacional, para nosotros fundamental, porque lo que queremos es que sea una política de Estado, no una política de un gobierno. Entendemos que el desarrollo desde los territorios tiene que ir más allá de estos tres años y hay que hacer un trabajo con las asambleas de arriba, con todos los partidos políticos, en función del trabajo con los territorios, para que realmente pueda ser una política de Estado. Y, por supuesto, esa política de Estado se tiene que construir, no solamente construir, sino también dar seguimiento y evaluar con la sociedad civil, con las universidades, digamos, con ese entramado del que había hablado anteriormente. Pero ese objetivo de acompañar al BIDEPLAN en la construcción de esa política nacional, para nosotros es fundamental. Los espacios de coordinación interinstitucional es algo que nos interesa, nos importa mucho, porque, como decía anteriormente, en diferentes niveles, solamente dos niveles de gobierno y de administración, pues en este país tenemos cinco niveles de planificación según la ley. Y lo que queremos es tratar de coordinar y articular esos niveles de planificación a nivel nacional, a nivel regional, a nivel territorial, a nivel municipal y a nivel comunal. Porque esos insumos que se trabajan a nivel comunal son insumos que sirven para, digamos, ir escalando para el nivel del gobierno local, para el nivel territorial, y viceversa, ¿verdad? Esas líneas estratégicas que se marquen desde lo nacional, también marcan una línea, una pauta de trabajo, y también acompañan el esfuerzo que se hace en todos los niveles de planificación que existen. A nivel regional, a través de los colegios, Consejos Regionales de Desarrollo, que está en una ley desde hace 20 años, y solamente funciona... 20 años, mirada, con el que veo... ¿10? Sí, estuvieron en un decreto. Estuvieron en un decreto. Y solamente funciona uno, que es el Coredes de Limón, que ha sido el único superviviente, pero realmente está trabajando muy fuertemente y realmente está moviendo mucho en la provincia de Limón, no solamente desde la institucionalidad, sino también desde el sector productivo, desde el sector académico en la región y desde las organizaciones sociales. Entonces, ese Coredes que perdura es también una instancia, los Coredes son los que quieren desarrollar en las otras regiones establecidas en ese decreto ejecutivo, y que es un espacio importante para la planificación y para el trabajo. El nivel territorial, por ley está en el DER, se tienen los consejos de desarrollo territorial, es otro espacio que se creó legalmente, y hay que acompañar, hay un espacio de planificación y de trabajo, y el objetivo es la coordinación y la gestión del desarrollo rural en los territorios, vinculados, por supuesto, con los gobiernos locales y, otra vez, organizaciones privadas, sociedad civil, pero bueno, es un nivel de planificación y de articulación, al igual que el nivel municipal, este tiene muchísimo más peso, porque evidentemente es un nivel de gobierno y administración, y por sus competencias y de autonomía, tiene que planificar y gestionar política pública, y hay un espacio, los CCCI, que son los llamados a coordinar desde la alcaldía a todas las instituciones públicas que actúan en el territorio, pero también a construir una visión de desarrollo y ordenar todas las inversiones públicas que deben de ser o deben de hacerse en esos territorios. Y también, dentro de un decreto que se ha puesto hace poco, se está llamando a que los CCCI se trabajen con participación social, aunque no solamente sean espacios de diálogo y de coordinación entre instituciones, sino que también participen las organizaciones sociales a nivel cantonal. Y, por último, las estructuras del movimiento cantonal, que también planifican, también priorizan proyectos, que llevan muchas veces a los municipios a través de los síndicos o síndicas, y que tienen una estructura diferenciada con una confederación a nivel nacional, con federaciones policiales o regionales, con uniones cantonales y con las asociaciones de desarrollo comunal. En este país hay todo un ejército de personas que trabajan en asociaciones de desarrollo comunal, trabajo voluntario, que realmente mueve mucho en las comunidades y realmente con una vocación de servicio muy importante. Ahí se está haciendo un trabajo muy importante también desde Dina del Curo Fortalecer. Desde hace unos diez años no se daban personerías jurídicas y había asociaciones que estaban trabajando sin la capacidad legal, entonces había dado un fortalecimiento a esas asociaciones que vienen trabajando, darles a esa personería jurídica y acompañarlas en esa elaboración de proyectos pero proyectos de desarrollo. Entonces, un poco es esta la estructura de lo que es tejiendo desarrollo de esa maglama de espacios, niveles de gobierno, pero también de espacios de planificación y de trabajo que necesariamente se tiene que articular, pero con esa visión desde las prioridades y necesidades desde lo territorial, desde la localidad, sino desde lo sectorial o desde el ejecutivo. ¿En qué hemos avanzado? Yo sé que ustedes han podido leer mucho en este año del programa Tejiendo Desarrollo, entonces quería hacer una breve mención de lo que es y sobre todo centrarnos en lo que hemos avanzado. Que no ha sido mucho, pero creemos que ha sido bastante consolidado. Con respecto a la normativa, hay un decreto que se firmó el 25 de julio del año pasado, que creó la Red de Desarrollo Territorial y Participación Social, que es este grupo, un núcleo fundamentalmente y esta circulación con todo el resto de la institucionalidad. la creación de los comités intersectoriales de coordinación, sector social, sector infraestructura, se ha dividido, se responde a la lógica de los sectores que se han priorizado desde el gobierno y la incorporación de la participación ciudadana. Para nosotros es importante que en todos los procesos de planificación se incorpore la participación social, sino la planificación y la priorización consideramos que creamos. Entonces, a nivel normativo, eso fue el paso quizá más que se consiguió en este año, pero fundamentalmente nos hemos centrado en el fortalecimiento de la institucionalidad. El programa Tejiendo Desarrollo no sustituye, no es paralelo a la institucionalidad pública. Creemos en el Estado, creemos en la institucionalidad directora que promueva procesos de desarrollo y en ese sentido no es un programa paralelo a la institucionalidad. Por eso, el Milplan, el INDER, el IFAM y DINADECO están en el Grupo Núcleo impulsando cambios y procesos de fortalecimiento en la propia institucionalidad pública. Estos espacios para nosotros son importantes porque creemos además que es lo que se va a consolidar en el tiempo. Si estamos apostando por la institucionalidad, los espacios de coordinación tienen que ser institucionales, no informales. Hay muchas cosas que se consiguen por la informalidad, pero nosotros creemos en esa institucionalidad y en eso nos hemos centrado. entonces hemos acompañado esos procesos de diálogo comunal que durante un año de INADECO ha hecho todos los territorios, se ha sentado con todas las asociaciones de desarrollo comunal que están registradas, pero también las que no están registradas para escuchar a la gente que está trabajando en los territorios y empezar a priorizar proyectos, pero proyectos que fueran detonadores del desarrollo. Eso todavía no se ha terminado de conseguir porque la lógica de las asociaciones y muchas veces a nivel cantonal es que son proyectos ante los rezados institucionales de infraestructura son o hay pendientes de un kilómetro por aquí, de un salón comunal por aquí, de un neváis, pero que son importantes para las comunidades, pero que no detonan el desarrollo, que es lo que debemos dar el salto cualitativo y que realmente sean generadores de desarrollo. Esos procesos de diálogo comunal se hicieron en todo el país y se trató de formar las asociaciones para construir esa visión de desarrollo territorial y además que sea de forma conjunta, no solamente las comunidades por su cuenta, sino de manera articulada con todos los sectores de planificación y de gestión que hablé antes. Por supuesto, los TFCI, los consejos cantonales de coordinación interinstitucional que están en los 81 cantones pero que dependen de la alcantía de la señora Carlos, de la alcantía para que tengan y cojan cierto dinamismo y que hay algunos cantones donde ha sido muy lento ese proceso y creemos que es muy importante porque es el proceso donde las instituciones articulan el territorio y luego los consejos territoriales de desarrollo que son los que trabajan fundamentalmente en el área rural. Esos han sido los tres espacios de coordinación y articulación en lo que nos hemos centrado. Lo importante es resaltar que a través del programa de Género Desarrollo se está promoviendo esa coordinación entre esas instituciones fundamentalmente en cinco ámbitos a nivel territorial y esos cinco ámbitos se diseñaron o se trabajaron desde los propios territorios. Experiencias que ya estaban consolidadas como la zona norte donde ya tenían un proceso de trabajo desde los territorios de priorización en varios sectores o desde esa posición de proyectos donde nos identificaron fundamentalmente estos cinco sectores social empleo y desarrollo productivo ambiente infraestructura identidad territorial cultura y educación. Esos son los cinco sectores en los que se ha centrado la discusión a nivel territorial y donde se han conformado comités intersectoriales. Para ponerlos un ejemplo en el comité intersectorial social que a nivel nacional se articula de Género Desarrollo comporta el desarrollo como ya se ha mencionado que es el programa de combate a la pobreza extrema en el territorio además de los gobiernos locales estamos haciendo reuniones de trabajo con el IMAS con el Ministerio de Educación Pública con salud con vivienda con el INU con el INA con CONAPAM que es la Comisión Nacional para la Atención de la Persona de la Mota Mayor la Junta de Protección Social el Ministerio de Cultura la Caja de Vosca de Defensa del Seguro Social el PAN de Atención a la Niñez y el FANCE el INAM de Atención a las Mujeres el Consejo de la Persona Joven el IAFA y el ICB el Instituto contra el Consumo de Drogas esos sectores ese sector social es el que trabaja a nivel de territorio en esa articulación pero también en la priorización de iniciativas a nivel social en algunos territorios no están todas las instituciones presentes en algunos territorios no llegan todas las instituciones es un seguimiento puntual que hay que dar pero que realmente creemos que es un espacio importante para coordinar porque el desarrollo lo tiene que marcar las propias comunidades y el propio territorio y se está haciendo ese esfuerzo ¿qué temas se han priorizado para trabajar en estos años dentro de Nenecia Adolescencia Prevención del Embrazo Adolescente? Más de 30.000 niñas al año se quedan emplazadas y son niñas menores de 16 años y además no salen del círculo se meten normalmente en el círculo de pobreza no están en el área metropolitana fundamentalmente están en áreas rurales y ese programa de prevención del embrazo adolescente que gracias a un esfuerzo del Ministerio de Salud y del Ministerio de Educación el programa FIAMA se desarrolló muy potentemente se quedó aquí concentrado en el área metropolitana lo estamos llevando a otros territorios porque hemos identificado o las comunidades nos han identificado que hay territorios donde el embrazo adolescente es todavía mayor como en el mar en los chiles y Guatuso Osa Bufito Corredores a la Jolita Puriscal Limón Punta Lenas también en Nicoya en Guaracaste estamos trabajando en esos territorios con el programa FIAMA de Prevención del Embrazo Adolescente el incentivo a la lectura en Iñez dentro del programa yo me apunto del Ministerio de Educación Pública una de las papitas de la resección o la expulsión de los estudiantes del sistema educativo empieza desde la Iñez cuando se lee y no se entiende lo que se está leyendo ni siquiera se tiene se entiende lo que se lee pero ni siquiera los conceptos abstractos hay un programa muy fuerte que está impulsando el Ministerio de Educación con este incentivo a la lectura pero realmente para que comprendan lo que se está leyendo se está articulando con el Ministerio de Educación con el Ministerio de Cultura y con el Cruz con el Sistema Nacional de Bibliotecas con editoriales y con escritores que se han sumado a la iniciativa y está prácticamente en todos los territorios o así lo priorizaron otro tema social que se priorizó desde los territorios es el tema de adultos mayores otro que las últimas noticias que han salido a la Censa es para hacer un llamado de atención de la situación de los adultos mayores y se han priorizado ya con el PAN el Ministerio de Salud están trabajando en esa supervisión de los centros de salud de adultos mayores y en varios territorios sobre todo en Guanacaste en Sabatequín Pala en Limón San Mateo Santana Turubares y Jiménez han priorizado alfabetización digital y entornos promotores de envejecimiento saludable tener personas adultas mayores activas física mentalmente cuidar a nuestros adultos mayores integrales más socialmente y son programas que están a nivel nacional pero que nunca se territorializaron esos son programas sociales que se han priorizado y prevención de violencia esos son los hay digamos diferencias en algunos territorios pero el común denominador son esos temas y la prevención de violencia ha sido fundamentalmente un tema que se ha centrado en desampalados todos conocemos la situación también de violencia en desampalados y estamos haciendo una estrategia de desarrollo y función de la violencia municipalidad el viceministerio de paz y el despacho para fortalecer los espacios de coordinación de prevención pero sobre todo pensando en generar más desarrollo porque los espacios de fuerza pública están ahí son importantes pero lo más importante es generar empleo generar espacios de ocio y de recreación para los jóvenes que no salgan de las escuelas que los niños dan una atención prioritaria a la niñez entonces ese espacio o ese trabajo de prevención se está centrando en desampalados y en Turrialba a La Juelita Jiménez a Serric a Costa Santa Cruz y Limón y Punta bienes en prevención de violencia contra las mujeres en el marco de un programa que tiene el INAMU y el Ministerio de Saludidad Pública para la prevención de violencia contra las mujeres también en esos territorios por los altos índices de violencia que hay contra las mujeres eso tiene que ver con esas priorizaciones que se han hecho en esos territorios el segundo tema es el de generación de empleo y sector productivo ahí desde tejiendo desarrollo evidentemente hay una alianza fundamental con la estrategia nacional de empleo y desarrollo productivo que está promoviendo o está liderando el Ministerio de Trabajo a nivel territorial por supuesto forman parte de los gobiernos locales pero la alianza está conformada por el Ministerio de Trabajo por el Ministerio de Economía Industria y Comercio por el Ministerio de Agricultura por el Ministerio de Turismo Ciencia y Tecnología y Telecomunicaciones Comercio Exterior el IMAS Vivienda el INAM y la UCAE a nivel nacional y en los territorios se están identificando las empresas que están ubicadas ahí para sumarlas en las empresas territoriales y también incluir la economía social en todos los territorios se están impulsando foros y redes de economía solidaria economía social solidaria porque son redes que generan empleo que generan equidad y generan clase de vida y es fundamental en este país hay mucha cooperativa hay otro tipo de organizaciones sociales importantes que están generando mucho empleo y empleo de calidad en los territorios y es un objetivo en este sector digamos de la economía y de la generación de empleo trabajar fuertemente con las redes de economía social los proyectos prioritarios o priorizados perdón en el ámbito económico en Guanacaste tienen que ver con el mercado regional que se va a hacer en la región Chortega se aprobó ya un préstamo por parte del Banco Centroamericano Internación Económica de 38 millones de dólares para ese mercado regional es un mercado regional que va a activar todo el sector agropecuario de Guanacaste hace 20 años en Guanacaste se producía el 40% de los alimentos que se consumían hoy día se produce el 10% y se importa digamos del resto del territorio lo que se consume por eso también se elevan mucho los costos de los productos agrícolas ganaderos en Guanacaste es bastante caro pero ese mercado regional lo que queremos es que se active con encadenamientos productivos que a la gente que produce en la zona les suba que sea un mercado regional que encadene a los productores locales y en ese sentido se ha priorizado el proyecto de cítricos o Harchan Andayuren y Coyer tiene una producción de cítricos maravillosa que la mandan para San José entonces se va a hacer una planta procesadora de acudos pero además empezando por las naranjas y siguiendo con el procesamiento pero además para ubicarlo en la propia zona y en los hoteles carne hay una carne maravillosa en Guanacaste que también se viene a apuntar al área metropolitana y luego se devuelve y además se quiere hacer investigación sobre la parte genética y más con la adaptación al cambio climático y la sentía que está padeciendo Guanacaste ya no se puede tener más ganadería en extensión hay que mejorar esa ganadería que se produce mejor la calidad para responder ese cambio climático pero seguir posicionados con la producción de carne se ha apoyado al centro al centro deca que es de fortalecimiento al campesino sobre todo con campesino pequeños y medianos productores y se ha vinculado y se ha vinculado a todo el tema de reducción de los trámites para formalizar muchas de las pequeñas y medianas empresas que están trabajando en Guanacaste y que le está apostando el MEI que el Ministerio de Economía fuertemente para formalizar pero también para acompañar y fortalecer a esas pequeñas y medianas empresas y a los pequeños y medianos productores y todo lo que tiene que ver con rutas y viabilidad para fortalecer el vínculo con el turismo el turismo también es un no es un potencial es un hecho de desarrollo en Guanacaste pero si ustedes han ido a Guanacaste que seguro que han ido las carreteras la mayor parte son del astre y el polvazal que hay es insalubre además de que no se puede transitar bien y hay una apuesta fuerte por mejorar esas condiciones no solamente pensando en el turismo sino también pensando en la conectividad de todos esos productores y productoras que están en ese territorio esos son los proyectos que ya algunos se han priorizado o sea están priorizados para algunos hay presupuesto y para otros se está negociando porque también el presupuesto es limitado y además ahora dentro de un poco se empezará a negociar el próximo presupuesto en la asamblea legislativa y hay que ver cómo se pueden acompañar esos esfuerzos que han surgido desde los territorios en el Pacífico Central todos ustedes saben que está desde hace años pendiente la zona económica especial y está el mercado de mariscos son otras dos iniciativas muy importantes de desarrollo regional que hay que encadenar no puede ser que se estén importando productos que se pueden generar acá ayer en la noche hablábamos de las gananjas con la cooperativa dos pinos que resulta que tienen que importar de Chile todos los tetabric y todas las cajitas donde empaca bueno puede que sea un tema que por economía la producción que hay en Chile o en Argentina sea más económico pero si hubiera quizá una alternativa en Costa Rica que la gente emplea pues quizá no tendremos que importar esas cosas de Chile que sean un chileno que me disculpen pero lo que se puede producir aquí creo que es importante fomentarlo y promoverlo para también generar empleo en el país gestión del recurso hídrico prioridad en todo el pacífico central y así lo han previsto digamos dentro de esas prioridades cantonales porque además lo han vinculado a que si no hay agua no hay desarrollo si estamos hablando de la zona económica especial y de un mejor marisco hay que tener agua para poderse desarrollar y nuevamente la simplificación de trámites para la formalización de empresas apoyado por el Ministerio de Economía en la zona norte-norte apoyo a cadenas de valor de lácteos frutas tubérculos es una zona rica en producción agropecuaria que nos ha dado un valor agregado nos ha industrializado nos ha apoyado la comercialización y esos son los proyectos que han priorizado para generar empleo y también el fomento del turismo rural comunitario uniendo río celeste la gente va de Guaracá hasta río celeste y tienen luego siete kilómetros que no conectan río celeste con Santa Cecilia de Uruguay son siete kilómetros totalmente destrozados entonces quieren esa carretera para que ese turismo que viene de Guaracá hasta el río celeste realmente también llegue a la zona norte y pueda pasar zona norte zona marejo cambio negro río San Juan y crear una ruta también de desarrollo de turismo rural en la zona norte vinculada a Guaracá Estos son los proyectos que se han priorizado en esta forma OSA, Bolfito y Corredores apoyo a emprendimientos germinadora de empresas hay un convenio del Ministerio de Trabajo del Infocop FUDESUR y la Universidad Nacional para apoyar esos emprendimientos un programa de apoyo a pequeña y media a la empresa hay un convenio hijo de su Ministerio de Economía y el proyecto Caminos de Osa que es financiado por el BID BID for Me que está en el sur de este país y que apoya la cadena productiva del ecoturismo Turrialba Jiménez también hay una zona económica especial y lo que se ha priorizado en esos dos cantones es que se les acompañe una estrategia de generación de empleo para el fortalecimiento de esa zona económica especial a Sevilla Costa han priorizado el proyecto de cítricos de frijoles y de café económico son proyectos que son intercantonales y hay ya un acompañamiento del Ministerio de Agricultura y del CNP para apoyar esas iniciativas de desarrollo económico local y de generación de empleo no la tenía aquí aportada pero al ver la cadena de Sevilla no puedo quedarme con ella porque si no han mirado incorporarlo entonces y como lo tengo presente porque son de los más que han trabajado todo el tema de generación productiva y económica no puedo dejar de decirlo Limón y Matina está en discusión un programa de cacao y también una ruta y en los otros una ruta intercantonal de promoción del turismo y como dije anteriormente fomentar fundamentalmente las redes de economía social esas redes que generan empleo que lo hacen día a poquito pero que que son empleo de calidad y que genera empleo a ser medio el otro sector que se trabajó fue el ambiente aquí sinceramente a pesar de todo y de que Costa Rica tiene una vocación fuerte ambiental en los CCCI y las organizaciones de la sociedad apenas han priorizado los proyectos ambientales entonces incluimos dos proyectos que se estaban impulsando a nivel territorial que eran los corredores fialógicos que están impulsando el sistema nacional de la conservación y el MINAE y el programa bandera azul ecológica que están impulsando los gobiernos locales junto con el IFAM que genera una serie de condiciones e indicadores para otorgar estas banderas en la gestión digamos de colegios de instituciones de todas las organizaciones que quieran sumarse a este esfuerzo y esto se está haciendo con las comisiones ambientales de los gobiernos locales pero curiosamente proyectos consolidados desde lo local que surgieran con el tema ambiental no ha habido esperemos que quizá para el próximo año haya y si no es que realmente no nos están sentiendo quizá como una necesidad el otro sector priorizado y del que por el que se ha trabajado esto lo tema de infraestructura como decía anteriormente el mercado de infraestructura fuerte nos hemos centrado en tres temas en red vial en infraestructura educativa y en infraestructura de salud en el tema de la red vial hay una iniciativa legislativa del poder ejecutivo en la asamblea legislativa la 18.001 que quiere dotar a los municipios de mayores recursos para atender la red vial cantonal que sería complementaria al programa de caminos para el desarrollo que está tratando de impulsar recope con asfalto el gobierno local que le pide asfalto ahí va recope donada y si no lo avisan pero entendemos que tiene un programa muy fuerte del tema de plantas de mezcla asfáltica para sobre todo para evitar el pueblo sobre todo sonarías en las carreteras pero bueno lo que quiero decir es que es importante entender y ver el tema de la red vial como un espacio fundamental para conectar los territorios y para promover el desarrollo de los territorios no solamente es el espacio por el que transita el vehículo es el espacio por donde sacamos nuestra producción es el que nos conecta como decía en la zona norte Banacaste con Upala para poder generar desarrollo y poder generar otro tipo de vehículos y además genera también en el caso de Banacaste mucha más salud porque se mejorarían mucho las carreteras pero el programa de infraestructura vial tiene que ver con el sistema de otras públicas tiene que ver con el CONAVI tiene que ver con el COPI tiene que ver con gobiernos locales para ver si fortalecemos y mejoramos esa red vial decirles que esa iniciativa 18.001 no solamente entiende la red vial como el espacio por el que transita el vehículo sino también se entiende por las aceras por la señalización por las islas para los autobuses realmente lo que es la red vial no solamente por donde pasa el vehículo sino mucha gente que transita en bicicleta que camina y a veces mantenemos las condiciones para hacerlo infraestructura de salud caja costalucense y seguro social ministerio de salud y gobiernos locales hasta el momento solo hemos podido avanzar porque la caja está haciendo la planificación de inversión para los próximos años en todo el tema de salud y se ha avanzado en Guanacaste en una sede en Santa Cruz y en Playa del Coco pero están las demandas que han surgido desde los territorios y se están vinculando esas demandas desde los territorios con ese plan de inversión de la caja para ajustar ambas ambas visiones y de la caja con que surgen desde los territorios así también decir que en Cañas además de infraestructuras está también haciendo un esfuerzo por contratar gente porque se se dice en Cañas y hay muchas eran dos quirófanos o un quirófano que no se estaba utilizando porque no había personal entonces a veces no solamente un problema de infraestructura sino también de dotación del personal que se está tratando a entender y luego está el tema de infraestructura escolar que como ustedes saben es una deuda a pesar del nivel educativo en Costa Rica y de lo importante que ha sido la educación en Costa Rica desde hace más de 100 años cuando uno visita los territorios y ve las escuelas públicas los liceos los los colegios realmente hay un déficit muy fuerte en la infraestructura y además hay una sub-ejecución de la dirección de inversión en escuelas y colegios el día de 76.000 millones de colores entonces bueno hay que gastar esa plata de una manera ordenada con lógica y en función de las necesidades entonces ahí se está haciendo un plan de trabajo con juntas de educación con gobiernos locales el ministerio tiene levantada la infraestructura deficitaria pero se está llevando el territorio para ver la realidad el otro día me decía el director de DIE que fue para tenía proclamado una visita de dos días y el primer día que llegó las escuelas maravillosas no pagan y le habían dicho que estaba normal dice el director de DEM a las que necesito ver segundo día escuelas más o menos bien con necesidad de cultura o alguna que otra cosa y llegó a la calle de la zona y le dijo mira llévame a ver infraestructura escolar que requiera el apoyo de ti y ahí fue a ver las escuelas que se están cayendo los pechos que los baños no funcionan yo estuve hace poquito en la emisión rural en Siquirres donde es un salón comunal donde las paredes son hechizas con telas y con maderas y ahí hay seis clases y todos comparten o sea es un individuo y aquello entonces yo creo que los costalicenses no nos merecemos tener ese tipo de infraestructuras primero porque hay la plata y segundo porque hay una apuesta desde hace muchos años para el tema de educación y ese es un objetivo importante de trabajo y de fortalecer la infraestructura escolar otra cosa es la calidad de la educación que también es importante y también la ministra de educación doña Solomar que está haciendo un esfuerzo por revisar y creo que va a presentar un trabajo o la línea de trabajo en ese sentido pero bueno infraestructura escolar es importante porque además la gente lo está viviendo lo está padeciendo y sus niños lo están sufriendo la última comisión en la que se trabaja a nivel territorial con toda esa articulación es la de identidad cultura y deporte y ahí está el Ministerio de Cultura el Instituto de Poder y los gobiernos del país y los proyectos que se han priorizado desde todos los territorios en los que hemos estado han sido fundamentalmente dos que es el desarrollo del parque en la Juelita en la Juelo de ahí los terrenos que va a comer el Foresal pero es un parque donde se quiere fomentar y luego es un espacio público como ustedes saben a la Juelita han recibido muchos asentamientos no tiene apenas espacios de recreación de ocio de convivencia y desde la alcaldía se ha promovido la construcción o se quiere junto con el Ministerio de Cultura promover ese espacio no solamente como un espacio de encuentro y de recreación sino también de formación y de innovación tecnológica para generar y capacitar a los chicos y a las chicas de la Juelita para poder darles oportunidades de empleo pero también para poder generar otros espacios y efectivamente tejiendo por la música que hemos articulado a todo el cine que está en los territorios para que sea la música algo que realmente mueva un trabajo en equipo la gente en los territorios y que se sume a ese sistema de educación musical en el cine que es maravilloso y que también genera desarrollo en los territorios los retos a futuro después de este año de trabajo mejorar mecanismos de coordinación yo les he hablado aquí de los espacios de todas las instituciones pero realmente cuesta que lleguen las instituciones a esos espacios cuando uno llega a un CCFDI en algún lugar hay queja permanente de las autoridades locales en Perno Caliega y en Perno Caliega cuando llegan llegan con su agenda no escuchan esto es de construcción conjunta entonces la realidad es que cambian las prácticas de trabajo institucionales cuestan y eso es lo que estamos tratando de hacer que esos espacios no sean sólo para escuchar sino para trabajar de forma conjunta y particular y que cada uno se lleve su responsabilidad porque cada uno tiene su responsabilidad pero que sean espacios de trabajo conjunto y de priorización porque esas instituciones o esos representantes de esas instituciones tienen que llevarse esa priorización luego del presupuesto porque si no no se cumplen es una realidad no hacemos nada con el esfuerzo de planificar y priorizar si no lo incorporamos en los presupuestos públicos y eso es una responsabilidad fundamental de las personas que están en las instituciones públicas llegando a los PCC y a los consejos de desarrollo y les cuento esto porque hace poquito estuve en calles y se hizo una actividad maravillosa donde llegaron todas las instituciones o a las redes sociales y cuando terminó la actividad yo me llevé una lista para el niño Dios y yo decía bueno y que pensarán que uno puede hacer todo esto o sea realmente hay que asumir responsabilidades como representantes de las instituciones en el territorio hablaban de rezagos de infraestructura y de trabajo de 40 años yo o sea realmente me lo puedo llevar pero ese es un trabajo de todos el desarrollo es una responsabilidad de todos y todos tenemos que ver como trabajamos y como articulamos y eso es tejiendo desarrollo no es que yo me lleve una lista para la presidencia y diga que se incluya en el presupuesto es que el Mideplan tiene una responsabilidad el AIA tiene otra vivienda tiene otra y así y de forma articulada y priorizada es que podemos sacar las cosas adelante esos espacios hay que fortalecerlos y hay que estar nutriéndolos porque son importantes y al final son espacios donde se hablan de prioridades pero lo más grave de fondos públicos y no puede ser que haya fondos públicos que no se estén canalizando en función de esa planificación y de esa priorización segundo reto participación y liderazgo sin el eco nos hemos encontrado en los territorios bueno ciertos liderazgos pero realmente tenemos que trabajar todos construyendo una visión de desarrollo una visión de desarrollo que supere los localismos a veces en mirarnos el ombligo y en pensar un poquito más allá y es importante que la sociedad civil organizada la empresa privada las organizaciones de la economía social junto con los gobiernos locales y los funcionarios y funcionarias de las instituciones públicas nos sentemos a visualizar ese desarrollo en función de lo que tenemos y las potencialidades que tenemos no es un sueño digamos es soñar pero no es soñar es un sueño utópico es en función de nuestras realidades hacia donde podemos ir y que podemos hacer y por último en la gestión de proyectos una limitante que nos hemos encontrado el tema de las prioridades en función del plan de desarrollo es una limitante a la hora de presupuestar muchas veces para la institucionalidad pública es importante tener claro el tema de la lucha contra la pobreza la generación de empleo y de crecimiento económico para poder priorizar los proyectos y que realmente como decía anteriormente sean detonadores de desarrollo que no solamente nos queremos y son las discusiones que teníamos en el perro en las asociaciones de desarrollo comunal que tienen un salón comunal bueno para que quieren el salón es un espacio de encuentro pero por que no pensamos en un proyecto genero sabiendo que hay jóvenes en nuestra comunidad que lo están necesitando o a lo mejor de salón comunal que sirva como una incubadora de empresas y no solamente como un centro de reuniones entonces tenemos que imaginarnos más pobres para realmente promover y potenciar esos proyectos que detonen el desarrollo esos son los grandes retos porque nos hemos encontrado lindas ideas muy buenas iniciativas que no son proyectos pero que no detonan el desarrollo y ese también es uno de los grandes retos que sabemos que trabajando de la mano con toda la institucionalidad con líderes comunales con el sector privado que sabe por donde a veces hay que ir o hay que apretar y con las universidades sabemos que podemos ir mejorando esas necesidades pero también ir enfocando esos grandes retos esto en breve este giro de desarrollo espero no haberles aburrido mucho y espero no haberme pasado el tiempo porque no he controlado mucho pero me siento y como dicen ustedes estoy para servirles así que cualquier pregunta es fácil muchas gracias muchas gracias doña Mercedes por esta intervención tan amplia y profunda realmente el comité organizador no había establecido límites de tiempo tomando en cuenta la importancia del tema que lo conceptuamos como un paradigma nuevo en el desarrollo social económico y político costarricense yo diría que para los segundos del ser participantes ustedes establecen su tiempo tomando en cuenta sus propias agendas seguidamente le damos la palabra a la guardia muy buenas noches un saludo en particular para la señora Mercedes Peñas que es la dama de la república la doña Isabel Solano directora de esta universidad Francisco que nos ha acompañado estos 15 días en el país y un evento que tendríamos en la zona norte el próximo 18 y 19 autoridad de la universidad amigas amigas vice-rector de la universidad de investigación doctor Hernando amigas yo voy a hablar de una experiencia concreta que hemos venido promoviendo desde hace 14 años y me voy a concentrar en el mundo de los temas principalmente lo que tiene que ver con lo que llamamos la construcción de los sectómonos territoriales en el marco de este concepto de desarrollo económico territorial que a la otra nos ayudará un poco más a entender ya me di cuenta que si funciona entonces para ubicarlos la ventana norte donde la experiencia nuestra está en la parte norte del país con Nicaragua somos el 20% del territorio nacional el 7% de la población y nosotros hemos trabajado en un espacio territorial donde nos ubicamos de los que ha definido vida en plan y su planteamiento de financiación de este país esta experiencia nació en el año 2001 pensando en crear un esquema o promover un esquema de incentivos fiscales para el sector productivo que estaba allá en el río norte y para otros que llegaran a esa zona tratando de potenciar el tema del empleo y de empleo de calidad todo el objetivo gira en torno a cómo nuestras idas y nuestros hijos tienen oportunidad de desarrollarse en esa región y pueden tener que venir al valle central o irse del país esa fue la idea con la que nacimos sin embargo en el camino empezamos a estudiar primero los indicadores socioeconómicos que teníamos en nuestra región los principales índices que las instituciones públicas estaban levantando no voy a entrar en los detalles de los números que también no es relevante en este espacio pero sí nos permitió conocer cómo estaba el tema de competitividad de desarrollo humano pobreza en términos de desarrollo socioeconómico lo segundo qué dinámica productiva teníamos en la zona cuánto nuestro sector productivo estaba participando en el mercado externo en el mercado interno cómo estaba nuestra estrategia local a qué se dedicaba y qué desafíos tenía con varios estudios que hicieron entes universitarios y también del sector cooperativo que nos permitía entender esta dinámica lo otro que hicimos fue estudiar los activos territoriales igual que las empresas de los territorios climáticos y sobre eso es muy importante para plantearse una estrategia de desarrollo económico territorial hay elementos claves el capital humano es fundamental en una estrategia de ese tipo el nivel de organicidad que hay en el territorio los bienes públicos los recursos naturales la extensión los gobiernos locales en fin y la presencia de instituciones públicas son elementos que pesan muchísimo hemos avanzado en hacerse una categoría ponerles un puntaje y hacer un indicador de cuánto eso contribuye para una estrategia de ese tipo y cuánto nos ha posicionado a nosotros en la práctica de José lo otro claro no estábamos solos había un gran camino recorrido había una presencia institucional un esquema de desarrollo regional de los concedores regionales de desarrollo que venían de los años ochentas interesantísimo una institucional pública que tiene un espacio que se reúne periódicamente y debate sobre los temas productivos teníamos un sector académico y educativo que venía dando pasos muy importantes un instituto nacional de aprendizaje muy agresivo en la zona municipios muy interesantes con prácticas y personas que cada vez tienen una visión muchísimo más amplia y además un sector productivo que ahí estaba haciendo sus esfuerzos no fue asociado empresario o empresaria en las zonas rurales la gente que está en los subios cuesta mucho que saque tiempo para estos otros temas y entonces viendo todo este tenido social esto nos fue provocando muchísimo y nos dimos cuenta que plantearse una zona económica especial de como la estamos construyendo estamos hablando del 2001 es muy lejos de lo que se empieza a hablar a partir del 2007 con las zonas económicas de China que es otra cosa nos dimos cuenta que esa era muy corto lo que estábamos trabajando nosotros con todo este tenido social en el productivo que había en la zona en la zona norte era una agencia de desarrollo económico territorial tal vez la palabra nos queda de un emisión de agencia de desarrollo que era más articulado con un rol de intermediación entre estos actores en función de una estrategia y una visión entonces lo que hicimos fue imaginarnos una visión de como queríamos potenciar el territorio principalmente a partir de proyectos estratégicos como los que se van formando ahí orientando la inversión pública y costarricense en esa perspectiva entonces los proyectos que hemos tenido haciendo gestión incidencia nosotros no decimos el gobierno el municipio el sector productivo realizan las universidades entonces fuimos armando esta visión en función de ser un punto de desarrollo para este país ese país tiene un eje central que está precisamente aquí el eje central está muy consolidado y por qué no tener otro eje y otro pueblo de desarrollo en otra parte del país como podría ser nuestro río en este no nos vemos aislados ni de ni de guanacaso ni de limón o la vertiente caribe nos vemos en ese corredor y en esa lógica y estamos exactamente en medio de eso entonces esto es más rico que una estrategia de zona económica nosotros luego estudiamos lo de los chinos tenemos un gran lío porque el nombre era muy parecido pero creemos que eso está muy lejos de implementarse en la extradina en nuestros países tiene muchas características y más bien lo que creemos desde hace unos años para acá desde el 2003 empezamos a estudiar al doctor Francisco Durkerecki cuando empezamos a ver en qué estamos metidos decentemente y dentro de nuestra talla de desarrollo económico la literatura citaba mucho a esas señoras y a esas experiencias prácticas y pues hemos avanzado mucho hemos entendido creemos que este es un enfoque y periciosamente lo tenemos aquí con nosotros ¿cómo hemos trabajado? esta es una cuando empezamos a plantear en una agencia de desarrollo o en una agencia lo que pensamos es los actores claves que la teoría nos hablaba en el desarrollo económico que deberíamos estar ahí más o menos con una misión de largo o de mediano y largo plazo 10, 15 años de lo que estábamos planteando en aquel momento de lo que queríamos promover y ¿cómo hacerlo? si eso es una organización de las sociedades civiles que no tiene un presupuesto de los recursos bueno nos encontramos a partir de cuentas en una asociación que es la agencia de desarrollo que llamamos agencia de desarrollo representantes del sector académico empresarial municipal y gobierno y luego grupos de trabajo que son comisiones de trabajo donde puede ser referencia solamente a dos una muy muy interesante que es lo que llamamos el consejo académico académico regional que es esta que es interesantísimo ahí nos encontramos universidades públicas universidades privadas en lina educación técnica sector cooperativo vinculado del tema de educación pero no para hablar de educación nacional sino para ver el tema de la formación del recurso humano de cara a lo que hemos planteado lo que queremos promover en la dinámica productiva de esa región es un espacio riquísimo con don Luis trabajamos por los primeros ensayos articulados entre nosotros que ni las universidades públicas que se podían ver entre ellas ni las nuevas privadas y hoy estamos trabajando conjuntamente una serie de temas muy valiosos y la primera actividad que hicimos fue con la Universidad de Leyes de Alemania que fue innovación un programa de innovación orientado al mercado que fue interesantísimo para meter todos esos temas en el cierto sector público nuestro como muy muy innovador eso es un ejemplo y el otro ejemplo que me ayuda a sentirme tan solo en el auditorio conveniente de la zona fue el tema de las comisiones de infraestructura estratégica donde impulsamos varios proyectos ahora voy a hacer un repaso rapidísimo pero uno de ellos es el proyecto del puerto regional y como trabajamos nosotros nosotros trabajamos en esas comisiones de trabajo se forman por personas que voluntariamente vinculadas al gobierno vinculadas a los municipios o vinculados al sector público dedican tiempo y recursos para y por seis los niños entonces la comisión por ejemplo del puerto regional que es liderado en el presidente delante que aquí se encuentra y por qué lo lidera él hemos tratado de que todos los procesos que animamos lo liere alguien de la empresa privada que es una empresa privada Alice que se va del tema que es piloto y que el que el programa y el tanque que se sobra ya hoy hemos logrado en ese caso un 30 final hemos logrado este definido un emplazamiento en esa región con una gran perspectiva hemos logrado conseguir 500 mil dólares que se destinen para el programa de esto de lo que es ese es un ejemplo aquí está el fondo de Juanicio Ramírez que es otro representante del sector empresarial en el programa de la comisión de infraestructura estratégica que son los que han hablado temas como los que vamos a ver ahorita rápidamente la forma de organización velados porque estén los actores claves hay un foro consultivo nos encontramos periódicamente estos cuatro actores desde esos cuatro sectores se forman esas comisiones de trabajo que les he ido comentando esas comisiones lo que hacen la historia de incidencia para promover esos proyectos estratégicos en esta región de cara a este objetivo de ser un foro de desarrollo en este país aquí está el listado lo voy a hacer voy a leer de los proyectos en el tema de clima de inversión para crear un entorno un entorno territorial agradable para la inversión y estimulando al gobierno trabajando de la mano cualquiera nosotros no se nos contesta nosotros no no molesta no sé si porque estamos en molestando nosotros no no estamos presionando de mala manera si no compro este planteamiento ante los entes públicos rápidamente entonces en ese contexto los proyectos el corredor vial del norte caribe potenciar identificar baches que había ahí como la ruta no está comprobado de quimamate que ya está un 80% el próximo año queda la lista el gobierno actual le ha inyectado 20 millones de dólares adicionales al proyecto para mejorar el tema de seguridad para conseguir procesos del nivel para conseguir acceso a comunidades los procesos de un proyecto bien y a eso en realidad iba a quedar muy interesante el otro el tema de la energía eléctrica y responder con la energía del sector productivo es lindísimo ayer lo maneja una cooperativa la transnambulesta en la región nuestra se produce 40% de la energía eléctrica de Costa Rica el tema de la energía es un tema en nuestro aspecto y es un tema clave del sector productivo somos la única zona rural que tiene conectividad e internet de muchísima calidad tanto al Caribe con la red de Maña como al Pacífico con el estado de Croo nosotros eso nos da un potencial impresionante un lujo que este país se da con el sentido de fibra óptica que hay alillados con el territorio y que tiene doble de notancia que es un elemento fundamental se inauguró el primero del año cuando se abrió el primero de mayo y puestos montarizos a dolar al migratorio y ya estamos con conexión guía del terrestre con Nicaragua por la región de nosotros pero más con Nicaragua con Centroamérica segundo socio comercial de este país Centroamérica la zona la zona vende mucho en Centroamérica en el país y la región produce también materias primas que la base de la creación de valor se hace en la zona en fin es importantísimo para este país el aeropuerto regional que ya les comenté estamos en un momento interesante el perro carril estamos ya hace dos años gestionando para el perro carril llevarlo desde el frío hasta nuestra zona el presidente ejecutivo ya ha decidido un plan con tres bases y están en la parte de estudio de diseño que es fundamental en esto el centro de valor agregado ya en el campo productivo en el campo productivo ese era un paso fundamental no me voy a tener mucho pero el señor presidente va a firmar ahora el jueves que tenemos allá en la zona en un evento un evento como este este va la carta de entendimiento para que el primer centro de valor agregado va a ser el área de la Norte y ya da los acuerdos institucionales y las gestiones encaminadas del gobierno para hacer esa experiencia piloto dada la plataforma organizativa la capacidad productiva que ha generado el Mercedes y la necesidad de que nuestros sectores de pequeños de la producción participen tanto en el mercado del estado para cada vez que sigan 113 mil millones de cobras anuales para el 2015 en el mercado nacional e incluso en el mercado internacional esto va a ser algo maravilloso para la zona rural de nuestro país y tenemos que reconocerlo se concretiza mucho por el esfuerzo y el empeño que la administración ha puesto y educaremos en el que el CNF se ha acusado muchísimo una propuesta secreta que tenemos para el presidente ahora el jueves del parque tecnólogo industrial donde queremos motivar a que inversión pública y instituciones públicas que estallan programadas para la región se impulsa en un parque y se convierta como un centro tractor motor para generar los encargamientos y economía de escala y que no queden desprestigados por la región que nosotros sentimos todo esto que he comentado se inscribe en este corredor logístico que se está terminando en los próximos 4 o 6 años las diferentes rutas que es importantísimo para nosotros San José San Ramón San Carlos San Carlos la Frontera Luta 32 en fin todos los proyectos que se están concretizando en estos próximos años quedamos exactamente toda esta dinámica que en medio de ese corredor lo hizo esto es el otro eje de trabajo que es el clima empresarial ahí hemos podido animarlo gracias a que BISCOMING bueno teníamos animado el trabajo con Eugenia Empresa y conociendo nuestro contenido pero para poder propulsar en ellos hemos podido hacerlo gracias a que BISCOMING nos propuso y nos seleccionó una experiencia piloto en la Mérida Latina de 24 proyectos de competitividad territorial y BIS y en función de eso estamos trabajando temas de medio ambiente temas de encadenamientos temas de carbón neutral como factor de competitividad en fin los temas de ambiente directamente vinculados bueno ya había la lista de iniciativas para leerlas pero andan en esa línea vamos a presentar el próximo 7 de julio si a alguien interesa el tema un plan maestro que hemos desarrollado que es una empresa consultora española experta en el tema de intermanismo primer plan maestro para avanzar en un producto turístico a partir de las aguas de bienestar y salud a partir de las aguas de mal nosotros la zona norte tiene 46 temales 23 temales activas es un potencial impresionante aquí son ríos de agua caliente eso es un lomo que se ve por los potreros cuando hay todo un potencial inmenso entra en la estrategia del gobierno el ministro del turismo actual está haciendo estudios a respecto entonces es un momento oportunista y tiene un potencial de engañamiento de desarrollo de capacidades técnicas y otras impresionantes conocemos los estudios hechos por el ministerio de economía por el INE conocemos en todo nuestro parque que tenemos en el sector empresarial conocemos los desafíos 6% de manufactura aquí en el valle central esa parte del pastel es de 54% estos son temas que agregan valores que hacen diferencia esos son los retos que tenemos y estudiamos estamos estudiando a dónde debemos apostar los próximos 15 años y dónde cómo apostar en los temas productivos esto orienta a las universidades la universidad técnica nacional empieza a replantear su oferta académica en función en función de estos análisis el instituto tecnológico igual el INE ha sido un superagresivo creando propuestas en función de esa línea lo cual es un lujo digamos muy interesante que lo que se está haciendo estudiamos generamos productos de conocimiento aquí son las investigaciones que nos sustentan los temas de encadenamiento los alcances y los limites de los encadenamientos en zonas rurales que es diferente a las zonas metropolitanas sobre las estrategias en la salida de la granada que en fin están en nuestra web estos estudios que trascienden la zona incluso trascienden el país porque en zonas rurales en Centroamérica en los escenarios de la granada bueno los objetivos estratégicos excepto de valor agregado como ejemplo que ya les comenté es que por la atención con nosotros es el sistema de entrenamiento y articular al pequeño de adulto junto con la estrategia gubernamental del plano de asesimiento institucional de la primera y en la larga de esos 14 años como se ha hecho todo esto cuando no se tiene un presupuesto gestión e incidencia con un montón de actores que nos han dado la mano que hemos trabajado conjuntamente que hemos articulado creando las técnicas y que se hablen muchos entre ellos así rápidamente que voy a pasar rápido porque algunos se pueden quedar con suerte y se van a resentir con los gobiernos locales ese acercamiento informando los temas de salud económica en fin mucho apoyo de ellos incluso aporta dinero para los proyectos que se impulsan en la zona norte aporta dinero para sostener esta organización con el sector académico incluso los que se han hecho en el país ¿verdad? las universidades una gran articulación con los centros educativos con mucho apoyo ahora Fiderito hace los que empiezan a ayudar a dedicarnos aquí en el país central con instituciones nacionales aquí está ninguna de ellas aquí está parte del listado de trabajo común que hemos hecho a lo largo de estos 14 años que estamos haciendo y que nos hemos ilusionado de un privado que en ese sueño pues que empieza a ser su realidad y con el sector empresarial que ha sido un aliado estratégico también fundamental aquí algunos de esos todos los de ellos de los diferentes sectores de tecnología de turismo de agroindustria de construcción etcétera y de diferentes empresas y un listado mayor que no teníamos los logos y nuestros chicos para formarlos ahora en fin tenemos deudas hay caminos muy difíciles con los y ya termino con los gobiernos locales gobiernos locales es un espacio interesantísimo es un acto clave y el desarrollo del país la alienación tiene muchos límites para potenciarlo tienen límites de recursos para poder ellos manejan muy pocos recursos públicos para hacer esto y además el tema del desarrollo económico y la empresarialidad y el simular el sector productivo ha estado muy lejos de su agenda y la verdad que nos ha gustado mucho en el área de la complicación entonces lo que hicimos fue que nos conseguimos una platica y nos llevamos a los alcaldes de la zona norte para que hablara con otro alcalde de la experiencia más exitosa en América Latina donde el municipio articula con el sector productivo en toda una estrategia de generación de empleo de desarrollo con la comunidad interesantísimo que está en Rafaela Argentina como a 800 kilómetros de Buenos Aires don Luis Castellanos el alcalde nos atendió habló con los alcaldes de Guantú el alcalde que generó esta experiencia en Rafaela Juan Perotti hoy es diputado de Hugo Fresco tenía 31 años cuando empezó a implementar esto y nos contó de que teníamos un sector empresarial a la espalda de la municipalidad y no tiene la menor idea aparte pagar impuestos y pagar los clientes que hacer con ellos hoy día es un modelo premiado a nivel mundial con nuestra experiencia exitosa y también ellos los alcaldes estuvieron allá el resultado de esto la municipalidad de San Carlos por primer mes incorpora como eje estratégico de desarrollo el tema del desarrollo económico local y estamos apoyando al plan estratégico de la municipalidad de Guantú que tiene una propuesta lindísima al trabajo apoyando cualquier desarrollo económico local así una pincelada esto es lo que hemos venido trabajando con nuestra experiencia territorial desde hace desde el 2001 un proceso lento pudo haber sido más rápido hemos visto en otras partes del mundo que la articulación público-privada es el camino que tenemos que seguir es el camino virtuoso pero en el país a veces nos cuesta recuerdo cuando la propuesta de la ley republicana es que estamos promoviendo una ley de agencia de desarrollo no tiene un mérito no me vínculo en el derecho público con el derecho privado nada más llegamos y vamos a ver y piensen por ese camino en realidad nosotros vimos experiencias en España en Sudamérica donde las agencias de desarrollo es un instrumento de cual devancia y tiene sentido en función del apoyo público que recibe en forma muy rápida esta es la experiencia para que ustedes tengan una impresión y pues no lo vamos a evitar la actividad del 18 y 19 porque ya se me llevó un poco de cariño pero vamos a tener un evento muy bonito allá más o menos como ustedes han visto pero lleva un par de días y pues muchas gracias por el espacio y por el espacio y por el espacio gracias gracias para aquellos que empezaron muy tarde el señor Alfredo Aguilar Calderón es el director ejecutivo de la agencia para el desarrollo de la zona no sin más recibimos al señor Francisco Alguerque Llorens Teórico Experto en el Frente Mundial en el Desarrollo y en el Frente Mundial Buenas noches gracias por la asistencia de ustedes tiempo que se dedican a estos temas esta es también una función de la universidad avanzar a temas transversales más allá de la enseñanza clásica específica en nuestra historia acaban de escuchar las presentaciones de un modo de ver magníficas y espero que ustedes hagan de decir la enorme complementaridad de la universidad yo vengo trabajando a algún tiempo cerca de cerca de Mercedes cuando ella estaba frente de Funtemunca una de las buenas operaciones de la literatura española con el traspaso del aprendizaje en las nuevas funciones de los municipios con un equipo en el que estaba no lo puedo dejar de nombrar a Manuel Valdárez que andará por ella porque los tres trabajados en el nuevo programa ahora por razones de de éxito del propio programa un programa de formación en desarrollo económico local con un objetivo más difícil de alcanzar que es colocar este tema en la política pública Mercedes Juan Manuel el nuevo gobierno lo están empezando porque ella llama la tercera realización de los programas pero nos viene a decir además complementariamente hay una mil experiencias de esta licencia de modo de ver exitosa donde merecieron ser seleccionados a través de programas en la zona de articulación público-privada con los restantes acciones dinámico de este periodo del estudio ambos llegan donde posiblemente nosotros igual no llegaría el encuentro es o se está reduciendo estuvo aquí en el 2012 un foro parecido al que ahora según la sede 18 y 19 y en marzo trabajando en este caso conociendo el que tiene todo el desarrollo ahora estoy dos semanas trabajando con para mí un equipo heroico que es el de las 4 o 5 o 6 personas que trabajan en esa conversión de lo que fue inicialmente una declaración de intenciones para que se tuviera en cuenta que contraria es algo más que lo hay de entrar en la zona económica especial que eran nombres se les vino totalmente pequeños porque lo que están haciendo es una agencia que dice correctamente un embrión de agencia de desarrollo regional y siempre me preguntaba me decimos siempre amigos o decidíamos en lugares para que yo tratara de hacerle una especie de lo que se llama el peso mágico con las agencias de desarrollo regional en América Latina y esa complementariedad parece clara y yo como usted me lo tiene claro el desarrollo no solo el desarrollo territorial sino el desarrollo general no lo hace solo el sector público tampoco lo hace solo el sector privado a veces hay un sector empresarial poco formado y si yo creo el empleo le tiene que decir para el momento ¿quién financia la escuela? ¿quién financia la construcción de infraestructura? ¿quién financia los bienes colectivos? ¿la agro? ¿la universidad? a veces no eres tú seamos más modestos el empresariado que quiere en los que son públicas que han hecho cuando puede hacer lobby para él ellos intentan pasar del lobby a la visión estratégica para lograr sencillas que la inversión vaya a aquello que integra a una región su desarrollo en esa acumulación en esa integración por tanto tener una estrategia de territorio requiere que haya una movilización y una participación desde abajo si la coordinación institucional queda solo en la coordinación pública la institución no es solo una entidad pública instituciones son las formas y las reglas a veces informales de las que nos dotamos al funcionamiento colectivo y por tanto crear la institucionalidad con esos actores que se han activado del sector de conocimiento como ahora se dice de la sociedad civil organizada en los gobiernos locales es enormemente complementario con el esfuerzo de coordinación institucional público-pública que a veces suele ser mucho más difícil que la pública es un país que tiene ahí recursos no es un problema de falta de recursos posiblemente yo diría que casi como observador de fuera de exceso de recursos moviéndose en plataformas sectoriales y no territorializadas como me ha reconocido Mercedes esto es mi entidad que me siga llamando Mercedes y no mi entidad que tampoco yo soy siempre me llaman de clase de entidad yo se experimento un viajero que trata de ayudar a que se tarde menos en descubrir algo que en otros lugares no vale trato de seleccionar cosas y ponerlas eso sí dejé la academia porque no me interesaba escribir en inglés pero además mi nivel no es muy bueno en Andaluz tenemos una dificultad pero siempre descubrí que mi paper en inglés para revistas en Estados Unidos no la iba a leer nadie ya que yo a los que yo quería llegar eran los alcaldes de mi pueblo empresarios de mi pueblo así que desenté de la universidad y me pasé a un espacio del ministerio de ciencia y tecnología donde podía hacer cooperación y desarrollo trabajar en desarrollo de la universidad territorial pero a mí la investigación si no era vinculada a la acción participativa no tenía mi país todavía se prima a la formación profesional en las universidades y en los centros de investigación con el número de 30 en inglés revistas de supuestas ciencias que por supuesto los otros normales no leen hace dos décadas el Luz viene a decir eso no genera innovación no siempre genera innovación lo que sí genera innovación es el acercamiento entre el que tiene capacidad de conocimiento codificado en un área y el que también tiene conocimiento aprendido de la parte de los productores o de la que está en la atención pública local se llama conocimiento tácito contextual y junto ponen todo ese conocimiento para la solución de los problemas luego por tanto la única posibilidad de que haya innovación es que haya un encuentro cara a cara entre el sector de conocimiento codificado diversidad del sector de conocimiento programa de asesoramiento técnico programa de asesoramiento de innovación social y los productores responsables públicos de municipalidades o razones u otra entidad que se llama el bloque interactivo de la innovación eso es bien vengo de ahí y he hecho una pequeña introducción aunque no me voy a atender mucho de por qué estoy aquí y según el ritmo ustedes llevan el jueves marzo y la posición que ha presentado usted está tremendamente enriquecida y hago seguimiento de los amigos héroes en el periodo de agencia de desarrollo de la economía tendré que decir en algún momento que lo haré en el foro pero lo digo de aquí ese esfuerzo de promoción de lo que llaman los sociólogos capital, social, territorial que es lo más difícil hacer para sentar bases de salud me ha alegrado ver cómo desde el parque del gobierno nacional se reconoce se empieza a reconocer que eso no es una zona de reivindicación sino que ha pasado de la queja a las propuestas en el gobierno pero eso en Europa se llama agencia de desarrollo regional y hoy día eso es tan importante como antes lo fueron en los ferrocarriles las carreteras los aeropuertos la estructura tan química es un intangible saber intermediar saber seducir saber vincular saber crear condiciones de desarrollo eso tiene que ser parte de la producción de los públicos el sector privado no lo paga el sector privado paga el 30% del coste de la plantilla de cuatro personas que hace ese esfuerzo y esa en esos países los gobiernos saben que si hacen esa inversión van a tener resultados en desarrollo en un breve ingreso muchísimo mayor por eso es que Carlos dice invertimos en un intangible reconocimiento va como está lo tendrán que reconocer él es un profesor tecnológico prestado para la gente Carmen que trabaja con él está prestada por el militario agricultura y ganadería prestada es decir más que colombiano que lleva el programa del BID y dos personas más financia un 30% del sector privado que se ve en el territorio que entiende que eso es importante ese esquema financieramente es sustituir de la creación de agencia público-privada complementaria a la coordinación pública-pública va a tener que sentarse en algún momento a decir cómo se consolida financiamiento de estos procesos pero yo he tratado de sistematizar algo por dejarles unas láminas ¿no? todo esto que cuenta Mercedes cuenta Alfredo es la convicción de que el análisis de la realidad socioeconómica no se puede reducir a una visión basada en las variables macroeconómicas agregadas esa es una visión muy simple y muy superficial y es preciso incorporar un enfoque máximo en un mundo que tiene mucha más complejidad donde aparezca la diversidad y la interpelidad de la economía de la sociedad desde sus diferentes ámbitos territoriales y dimensiones de desarrollo es decir primera vez por tanto superar las implicaciones de la simplificación macroeconómica tan frecuente mucha parte de la academia hay muchas más licenciaturas de macroeconomía que de desarrollo he preguntado ¿no? contra ninguna más mal que recuperar lo que es la reflexión en términos de las estrategias de desarrollo el cambio de los modelos productivos la matriz energética por ahí viene toda la perspectiva de lo que son los cambios en el momento actual en el contexto internacional la macroeconomía sobre eso no tiene nada que decir por tanto no es solo escuchado como también en mi país hay que aprender inglés hay que aprender a pensar en términos de cuáles son nuestras estrategias de desarrollo como desde los 80 el capitalismo del régulado neoliberal capital del medio estudió el ministerio de economía por la finanza incluyó la presencia de la intervención pública este es un país que está poniendo desde el álbum y desde el resto de los actores y aquí la academia no puede darse a ver tiene funciones en enseñanza en investigación y en incorporación a esos procesos a poco andar y seguro aquí tiene que consolidarse una oferta de reflexión sobre lo que es el desarrollo económico de territorio desarrollo territorial cultura sociología y formación de agentes de desarrollo económico local y regional este país es decir algunos me dicen muy centralistas no, no muy, muy, no todo y aquí entre la nación y las municipalidades no hay ningún nivel regional ahora ojalá que el plan pueda alertar alertar incursar distancias y según me dicen pues en el ser las municipalidades aquí son del 2% de los impuestos públicos con eso y dicen con eso no tenemos ni papipa pipa es agua de coco ya sea aquí es en la pipa del día es decir hay mucho que hacer para fortalecer capacidades y entregar recursos a donde esas necesidades de identificar la determinada con la participación de la gente se va a tener que refrescar luego en los otros públicos o sea el camino que tienen por delante es apasionante pero no están haciendo sino empezar como han dicho ustedes ha sido bien claro es de todo y la universidad como parte de eso que llaman lo nórdico la cual es sector público sector privado sector de conocimiento y sociedad civil organizada lo han roberto sino el motor de salud es un enfoque por tanto proactivo tenemos una dificultad tenemos que romper la cultura del subsidio y pasar de suspetos pasivos a ciudadanía en los distintos temas fundamentales por eso la movilización la participación la convicción de un esfuerzo que se construye y concertando territorialmente las estrategias de desarrollo civil todo ese conjunto diverso forma parte de lo que es la política nacional del desarrollo que no es un niño que es el resultado de los esfuerzos según se expresa desde los distintos territorios y eso requiere abandonar actitudes pasivas que durante mucho tiempo se han podido prolongar por el hecho de depender de ayuda y de subsidio que hace que la gente no siga pensando en que le van a ayudar esa es una dificultad plural porque si no antes he hablado del desarrollo de desarrollo que es el desarrollo que es el desarrollo que es el desarrollo que es el desarrollo con muchos temas que hay que estudiar en un solo armario de economía es demasiado que hay que hacer demasiado simplista los países hoy no se pueden elegir solo por un cuadro armario tienen otro tipo de indicadores el desarrollo económico territorial no tiene una lógica asistencial esto es importante por supuesto el desarrollo económico territorial requiere inversiones en temas de educación en temas de igualdad de género en temas de salud requiere requiere que además las propuestas sean sostenibles ambientalmente y requiere cambios institucionales culturales y políticos es decir se dice que es un enfoque integral ahora bien si no logramos que un territorio consiga un excedente económico para tener una capacidad de remunerar esos gastos públicos estamos condenados a sacarlos de algún otro lugar estamos condenados a un asistencial por eso es que alguien tiene que ocuparse de que el desarrollo productivo el desarrollo económico territorial busque formas de generación de riqueza empleo e ingresos para así hacer posible los objetivos sociales en los cuales hay metodologías herramientas programas pero todo desde un diseño muy sectorial hemos heredado administración pública sectorial tenemos montones como bien una organización de Mercedes de instituciones sectoriales y que cuesta trabajo cuesta trabajo porque no solo es coordinarlas en el nivel de la jerarquía nacional como entra la capitalidad de trabajar en los territorios y las rutinas sectoriales empiezan a entender que hace falta una articulación transversal horizontal incorpora entonces un enfoque integral desarrollo económico territorial que es menos que desarrollo territorial desarrollo territorial tiene desarrollo social y humano desarrollo sustentable desarrollo institucional desarrollo cultural desarrollo económico tenemos que un gran desarrollo económico territorial es menos que desarrollo territorial pero es necesario entender que su área de la actuación se centra especialmente en lograr una organización territorial productiva y en términos de generación de empleo impreso para asegurar de manera sustantiva y no solo asistencial la mejora de la calidad de vida de la población en los territorios aclaro así las políticas públicas un diseño genérico no es eficaz porque la situación puede ser distinta en un territorio u otro que tiene entonces que volver a incorporar en los temas desde las distintas situaciones territoriales ¿cómo hacer que una mirada que es mayoritariamente sectorial se integre desde una visión territorial? no es sencillo no es fácil pero hay alguna herramienta para intentar superar ese enfoque sectorial las actividades económicas en la práctica incorporan insumos de los distintos sectores si alguien trabaja en el sector calzado estaría situado en el sector industrial sin embargo utiliza cuero en el sector primario vinculado a una ganadería y utiliza servicios de diseño es decir no es solo industrial es también agropecuario y de diseño esta es la cosa el territorio trabaja con cadenas productivas que son multisectoriales entonces tenemos una posibilidad de avanzar desde las estadísticas sectoriales que no la digo mucho a identificación del perfil productivo de los territorios según sus cadenas productivas principales quiero explicarlo un poquito porque es importante las estadísticas sectoriales no incorporan las relaciones existentes que ya están industrias calzadas sin embargo tiene para ser eficiente que tener proveedores de la materia prima cuero de la ganadería y de los servicios de diseño y ahí requiere también a diatas por la universidad el centro de innovación con las entidades correspondientes se requiere entonces identificar lo que el grupo llamamos sistemas productivos locales que tenemos que decir con este tema un sistema productivo local no es solo un agrupamiento de empresas en un territorio es también el entorno territorial cultural institucional que facilita la articulación de los actores que están en la actividad es decir es un agrupamiento de empresas más un entorno territorial donde hay factores culturales factores institucionales factores que ayudan o no a esa colaboración para la eficiencia productiva por eso ese es un concepto más novedoso pero normalmente la macroeconomía eso no sabe nada y el desarrollo y el desarrollo de entero ya sea en una universidad pública o privada si no va a ir acompañando bien las necesidades profesionales hombres y mujeres que se requieren de los territorios con ideas claras sobre temas que uno son una compresión técnica precisa esto se hace con sistemas de información que lo referenciaba es un software que usan los urbanistas para ver cómo disminuye el coste de transacción en los movimientos de hogar a trabajo y otros son profesionales que saben crear condiciones para la concentración y la confianza de los autoros ya la cultura ya los profesionales tienen que formarse de algún modo fronteras ella vive en un lugar una pared y al calzado no te molestas que te ponga la empresaria de alcalzado la tengo acá sus proveedores están en un municipio a los cuales no y el diseño está ahí y tiene que ir a dos ¿cuál es la frontera de su actividad? no es su caso la fábrica que está en un lugar determinado es la cadena productiva que se extiende hasta donde llega hasta donde son sus proveedores hasta donde son sus mercados y eso a veces son dos tres municipios a veces incluso tras fronteriza lo importante es que necesitamos un sistema que referencia o que nos identifique a donde llega al perfil de los proveedores los distribuidores los que están vinculados a la cadena productiva ya se trate de un sector rolandio ya se trate de un sector capitalero ya se trate de una actividad o una industria de calzado o una industria de almuerzo o sea lo trae que se que se llama acá es decir los ámbitos de actuación de la estrategia de desarrollo local y territorial no se delimitan por las fronteras políticas administrativas los cantones los distintos sino que tienen los de las propias las tienes que visualizar lo primero digo a frente tienes que llegar a un acuerdo con la gente que trabaja en geografía normalmente tiene esta herramienta del externo lógico para ver como en un caso corto tiene una imagen de las cadenas productivas principales de los territorios de actuación las subregiones de la región cuesta de Norte lo mismo para el caso de territorios de tejiendo desafío el inter encuentro encuentro porque ahora hay eso es una dificultad hay multitud de plataformas en las cuales nos juntamos y nos vemos que siempre los mismos yo llevo solo una semana me queda otra pero ya me he visto en tres plataformas distintas la de consejo sectorial agropecuario ampliado la de que no llega a tiempo pero si la de la mesa de apoyo los primer no puede tener la gente reuniéndose siempre además son los mismos y vienen que empezar a ver se fijaban algunos pictorias tempranas y tan tempranas es ver el territorio de manera no estadístico sectorial sino visualmente alfredo toma ahí una lámina que en el fondo lo que hay es una visualización georeferenciada la toma para poner ahí luego hacer un mapilla pero eso es la única manera de tomar decisiones inteligentes desde la administración local desde la administración territorial o desde las instancias regionales que van a intentar coordinar los esfuerzos yo hace rato que hice un estudio sobre descentralización y desarrollo económico local y descubrí el segundo no esperaba el primero y aquí por tanto no digo ahora que se tiene que poner don Luis y doña Mercedes a avanzar en la descentralización vamos a empezar a articular institucionalmente y vamos a vincularnos con las entidades que desde el territorio se empiezan a organizar pero hay una red de otro bueno tienen a que les diga lo que tienen que hacer a veces desde todos no hay que todos a la orden sino todos desde los territorios que se van a organizarse en torno a lo que son la identificación de su potencial de desarrollo que pasa sinceramente con una articulación institucional para reformar ese capital social que tiene que ver se está leyendo a la gente pero que no es porque no está ocurriendo sino porque no hemos entendido demasiado la sede ya avisó sáquenme la la roca aunque si no me paso se pasó con todo respeto vamos a ver conocer entonces las cadenas productivas y los mercados locales de empleo es lo primero que yo haría para que se empiece a ver de que estamos hablando y la gente empieza a entender lo que es trabajar en opciones estratégicas de un territorio como digo hay territorios que involucran a medio de un sitio a veces yo me pregunto cuando avanza el IDER el identificar los territorios de evaluación lo hace con esta estrategia lo hace pensando en lo que es culturalmente no sé pero la única manera de resolverse en algún momento el problema es con alguna técnica bien fácil este software vale 150 dólares pero hace falta encontrar la profesional o el profesional que lo sepa manejar y que nos ayude y aquí es donde la universidad también conjuntamente con un acuerdo con lo que es Ceram Instituto de Estalística o mejor aún con algún acuerdo regional de actores interesados que en Europa participa porque es un mejor conocimiento del territorio que puede dar también idea para un proyecto de inversión el sistema financiero hay que involucrar convocándolo también no deje fuera nadie sobre todo en la discusión de la estrategia pues le va a mucha sorpresa y la gente en el fondo vive en los lugares tiene ciertas raíces quiere colaborar miren este es un ejemplo sencillo que hice en la pampa húmeda de Targen aquí he puesto dos territorios el A y el B el A tiene cuatro municipios en uno dos tres cuatro y el otro cinco municipios la integración de lo que había la actividad productiva nos daba hay una actividad forestal que es de dos territorios distintos la cual está vinculada con la industria del mueble que está situada en los municipios M1 y M2 seguíamos mirando hay una producción de roja en esa zona de la pampa húmeda importante en los dos municipios M3 y M4 en el M4 y el M2 del territorio B y además turismo rural que llega a esa zona quiere decir si tú logras ponerlo ahí está claro que las alianzas y las colaboraciones de los distintos responsables municipales y los actores están obvias ¿sabes? aquí tienes que llamar aquí tienes que sentar y mostrar las actividades lo mismo lo puedes hacer desde el lado del empleo aquí entre el municipio A, B y C donde en el municipio A ahí en el centro hay una actividad principal de manufactura digamos donde viene a trabajar gente también del municipio B o del municipio C de manera que uno si tiene que mirar los temas de empleo no me irá diseñando y referenciando un área local de empleo y también en este caso las alianzas entre los municipios te ayudan para entender las actividades que tienes que llevar adelante para generar un empleo de calidad apropiado a las apuestas del perfil productivo entonces las cadenas productivas que no son sino los procesos de transformación identificando las infraestructuras el abastecimiento de agua y energía el mercado de trabajo local las empresas proveedoras el financiamiento cómo se distribuye cómo se vende las empresas vinculadas a la publicidad a la venta los servicios por venta el reciclaje de los productos también la cadena y esto es importante el tema del medio ambiente yo me encuentro aquí que dicen quizás que no sale de antes de un país que produce la energía no acaba el medio ambiente todas estas empresas situadas en distintos momentos de la cadena tienen que impactar y si es una láctea y produce un suero que tú lo dejas te puede contaminar una fuente lo que por tanto en todos los elementos de la cadena tú puedes tener innovaciones ambientales además de innovaciones tecnológicas y innovaciones de la vida es decir el trabajo en términos de identificación de cadenas productivas te permite tomar decisiones en estos textos desde un planamiento regional o local te voy rápido cuando hablamos de cadenas productivas normalmente decimos hay el abonamiento hacia atrás los proveedores y el abonamiento hacia adelante que son las vinculaciones con otros sectores productivos a los que abastece una cadena productiva para el tal impulsa y impulsa el nuevo local como antes decía una cadena láctea necesita proveedores para el detalle de los jugos que lleva de si al perente de la empresa nuestro mercado global porque el mercado costarricense es muy pequeño alguien le preguntó ¿cuáles son los proveedores más difíciles? se dice proveedores de el paqui vienen de Chile y de Argentina y que ahora ya no pude aguantarle más ¿es tan difícil una tecnología para hacer el paqui desde el camino? no tiene Costa Rica en la región no es una actividad habíamos estado antes en Ambártica que es una empresa de software de primera subcontratada por el Silicon Valley aparte la media pregunta presta servicios a la comunidad no todavía no ojo que a veces trabaja para que se trabaja y alguien que me venía en el coche diciendo hay que saber para que se trabaja será un tiro de cargar lo que igual no han estudiado tanto pero lo tienen claro es decir si tú logras agregar valor en una empresa local para tener el paqui que estás que estás haciendo enriqueciendo el valor agregado en una cadena productiva lo que te da el criterio para actuar ya sea que trabaje con una cadena de productores pobres con una red de empresas de pequeño tamaño ya sea que trabaje con una cooperativa que tiene éxito en el mercado en el mercado pero la globalización no está reunida con una buena articulación de proveedores que retenga el valor agregado local y eso va a requerir también industria local siendo el polio solo 6% y los países que dependen de una exportación agrovecuaria tienen que avanzar también en industria que la ayude a incrementar el valor agregado en esos procesos de formación sobre todo en un momento de cambio de nuevo en una revolución industrial como dice el diario que es el tránsito de formas de producción y maquinaria insostenible en un trato que tiene que pasar a tener bienes de equipo sustentables entonces déjenme poner aquí una cadena de turismo que es importante en la zona de Huétano de la fortuna terrenal y demás hay que saber representar no solo lo que hable presencialmente sino también en sus el abonamiento tú dices encadenamiento pero a mí me suena demasiado racionario el abonamiento suena un poquito más amoroso pero los brasileños dicen encadenamiento cadena principal hay un atrocibo turístico hay una infraestructura turística hay una selección de viajes que hay operadores de turismo hay hoteles hay bares y restaurantes hay organizadoras de eventos hay promoción turística ahí vas poniendo toda la actividad de la hora que las completas con hacia atrás la política la política de protección del patrimonio natural sistema de transporte patrimonio histórico cultural equipamiento hostelería construcción civil industria almueble industria alimenticia gastronomía rica gastronomía escuera gastronomía que nos enseñó el INA de la región pero de primera la INA no es una aficionada parado con el banquete que nos dieron ahí en el INA otro pie de máquina mi mujer que no hay conmigo pero ella ha quedado ahí en el gimnasio del hotel porque dice que ya me ha escuchado muchas veces y hoy en el de segundo es uno de los hoteles tres la arena de sprint donde uno de los amigos adversarios que colaboran en la agencia tuvieron una se dice cortesía no las cosas son tan buenas me siento me incómodo pero ella dice mira hay mermelada de uva mermelada 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 mira que hay impacto en CO2 eh con baile que lo trae y al lado alevareada que el maraculiano no tiene ni color la cosa no pero eso quiere decir que alguna de las empresas del territorio todavía no tienen interiorizado que el abastecimiento de proveedores locales no solo es mejor sino que tiene menos impacto en CO2 y es más inteligente en términos de valor agregado tipo lo mismo con el la ley desde Chile el packing y el impacto de CO2 grande hoy día en España hablamos de producción kilómetro cero y aquí si nos está ayudando a entender que el medio ambiente es un aliado para el desarrollo territorial porque el acercamiento de los momentos de producción y consumo ha picado y por eso es que el comercio internacional que nos vendieron tan alegremente hay que repensarlo porque no solo hay que pensar en términos monetarios sino en términos de los costes energéticos y el impacto de la generación de gases desde que me da y por allá puedo poner el abonamiento hacia el lado es una manera de cómo transitar desde los sectoriales a los territoriales que tenemos a mano y no muy difícil de aprender pero en algún lugar la gente lo tiene que aprender yo me desespero todavía diciendo tan pero como el tecnológico y el INA y la universidad pública o el mercado cualquier ¿cómo no vais a tener en el medio plazo una formación de agentes de desarrollo de producción y de la universidad que lo estéis necesitando como el comer por tema dicho en un foro universitario para regalar el tipo aquel gallego que vino lo avisó teníamos que formar agentes para el desarrollo territorial porque las endotecas de desarrollo territorial no tienen como objetivo final el empleo de calidad el empleo de calidad lo tienen que formar en el proceso para conseguir un resultado final que nosotros quiere mejorar la calidad del día del año ha sido una noche larga yo creo que debo terminar aquí porque en este caso los terroneros pero lo más importante es que ustedes tenían como primera figura de los barros que siempre va al final pero lo importante es caminar caminar saber a donde se va lo decía Seneca y no sabe a donde va Seneca y no sabe a donde va de mi pueblo de Córdoba nunca va a tener ni el de favor y ustedes saben a donde van yo les auguro que pronto van a tener que presentir de mí que ya ustedes saben mucho más que yo de las cosas de las que yo aprendo de ustedes de la primera casa muchas gracias muchas gracias muchas gracias muchas gracias Francisco yo creo que quisiéramos permanecer con vosotros hoy toda la noche la belleza de la información y la experiencia es absolutamente valiosa muy bien vamos a abrir el espacio sin embargo ahora si miren los límites ya vamos a estar ganando porque no casi y quisiéramos limitarla a unas 6 preguntas ya tenemos una dos tres cuatro vamos a ver que me ayuda los micrófonos por favor la persona que interviene por favor se presenta buenas noches me voy a disculpar pero no se me ha dicho esta cosa a la mesa principal muchas gracias por haber invitado yo soy el alcalde del Cantón de Paraíso un alcalde y doctor por vivir esta noche con todo lo que se ha dicho acá usted terminó diciendo que es importante también no lo dejo como revés porque no tiene sueños y esperanzas no tiene nada que hacer en este momento yo quiero preguntarle a la señora primera es alcanzable usted propone yo vivo soñando con esos hijos yo represento a un cantón productor rico en biodiversidad y biodiversidad rico en agua evidentemente no tenemos algo para que los parecinos tomemos otros serán privados permítanme nada más extender un poquitito porque todo lo que esta presentación ustedes han dado en los años 80 y 70 no soy la joven tengo el perro grande porque ya van a ir pero no soy la moría el desarrollo comunal la municipalidad y el estado costalicense logramos grandes cosas muchísimas cosas usted habla de desarrollos comunales y habló de otras cosas más hoy logramos inclusive que las comunidades llegaran para conseguir cosas y hoy la gente es otra esperando un pedido yo sueño con que eso se revierta y con lo que ustedes están haciendo tienen que ver quiero pedirle con toda humildad y respeto señor vicepresidente a los dos o tres o cuatro que estén sentados a todos los que quieran los invito a mi cantón para que conozcan las ideas que tenemos desde la alcaldía y de compañero presidente municipal con todo lo que han dicho y yo no puedo creer cosas que quiero hacer porque mi sueño ante determinar esta gestión era hoy y no lo llevo sentido toda mi vida ha sido desarrollo comunal hoy tengo la oportunidad de ser alcalde y quiero plasmar en eso todo lo que he aprendido durante mi vida muchísimas gracias la única universidad que me quedaba visitar para que me den título ya académico nacional era esta universidad muchísimas gracias por haber invitado y el venido bueno bueno buenas noches mucho gusto mañana me voy a decir que es un presidente perdidor la contraparte de la alcaldía mi gran problema que yo hizo en Costa Rica es que hemos polarizado por así decirlo las funciones desde los más bajos sistemas políticos hasta los años en Costa Rica la gran problemática es que ya no se ve una política y en más hasta ahora gracias a ustedes si escuchan y a ustedes se ha desesperado mucho se habla de una política pública porque normalmente se habla de una política partidaria y la gran militante que tenemos nosotros precisamente es que mucha gente que llega a puestos de visión popular no llega pensando en los ejes de desarrollo de su cantón y si eso pasa en un municipio multipliquemos eso por la cantidad de municipios que tenemos en una región la consulta que yo quería hacerle no me he dicho la consulta no me he dicho en una territoria tanto al gobierno como los gobiernos locales que están escuchando esto es que activemos los SSI porque es una utopía en este momento no funciona los alcaldes dicen que no existe coordinación real porque hoy nos mandan una persona del mal mañana viene otra persona pasa mañana viene otra persona y las personas hay que devolverse en el proceso entonces a eso que hablaban de la mañana es que responsabilidad individual no existe con ciencia si agregamos a eso yo soy un empresario de base tecnológica si agregamos a eso la visión del empresariado en donde lo único encuentran es una petitoria de recursos económicos o de las cargas sociales que ya son casi el 33% por cada salario tenemos el trabajo del país y es la crisis que tenemos en este momento yo la petitoria que hago es a toda la gente que realmente nos pongamos en la mente y el corazón en ese orden porque tengo muy emotivo en ese orden que nos pongamos a trabajar y la realidad es como bien nos pongan los compañeros la zona económica especial la zona económica especial pacífico central y espero que se haga en el sur también son las que van a enseñar a esta gran norte de personas que tenemos acá en la receta central que el desarrollo de ese conjunto pero si me preocupa un montón de montones la interacción gobierno gobierno local es ciudadano porque eso nos está en el país muchas gracias buenas noches muchas gracias mi nombre es Fernando Chávez yo soy director de estación y acción social de la universidad técnica nacional la quinta universidad pública de este país y tengo que decir a muchos que tenemos la dicha de haber nacido en este tiempo y despojado de una serie de delitos y una serie de cadenas que expresan nuestras colegas universidades así que me complace mucho estar en una universidad privada y realmente felicitarlos porque esto como bien decía la señora doctora cuando entramos es una vinculación con la sociedad una vinculación con la comunidad y esto es lo que estamos llamados a hacer todos en este siglo XXI pero hacerlo de verdad yo sostengo un par de inquietudes a mi me parece que esto es una oportunidad valiosa para hacer reverdecer a una institución como un en este país el estado de la nación va a ser muy claro es decir que apenas el 13% de la población participa en el desarrollo comunal y cuando hablamos de desarrollo comunal es que las mismas personas que están en la sala son las mismas que están en la situación de desarrollo comunal son los mismos que están en la iglesia y son los mismos que están en la escuela yo creo que este país no puede y a mi me parece que es el momento para que una institución como Dinadeco planteen programas reales y comprometidos de llegar a las comunidades y levantar esa reflexencia motivar a la gente y comprometerla con la formación de vidas yo desearía ver en este proyecto al Dinadeco reverdeciendo esa idea de formar nuevos líderes comunales porque cuando uno escucha a Pedro cuando uno conversa aquí con el señor que sabemos que es la misma iniciativa cuando uno conoce el proceso de San Carlos se da cuenta de que esto lo termina siendo la gente esto lo hacen las personas y lo cargan las personas lo demás está por bien y lo otro es una iniciativa una iniciativa con respecto a parte de los proyectos yo trabajé para la Fundes y yo trabajé para el Ministerio de Economía cuando veo ahí el tema de certificación de tráns pienso y conozco de sobre la cantidad de recursos señora primera que se han desperdiciado en esos temas yo quisiera ver que efectivamente se haga algo para que se despliegue este tipo de cosas muchas gracias muchas gracias gracias buenas noches creo que la única pregunta debería ser como más práctica en la parte primeramente de la respuesta teórica porque lo que don Alfredo nos presenta viene desde donde uno y parece dice don Francisco que camina en los ojos de cuatro personas don Francisco ¿cuánto tiempo asume para que uno vea tiempo cronológico un desarrollo local efectivo impactando buenas noches bueno muy interesante verdad el tema realmente no lo conocía a profundidad mis estudiantes tampoco soy docente acá de la universidad y ojalá que efectivamente señora primera dama se convierta este tema en una política de Estado más que programas durante el programa de educación me llamó mucho la atención lo de la infraestructura educativa y el problema que tenemos en general nacional el problema de la infraestructura educativa y sé que es parte de este proyecto y el tema un poco también abordado lo que el compañero acaba de mencionar el tema de su ejecución presupuestal en el montón de dinero que se está perdiendo no solamente en este aspecto sino en otros aspectos más pero me llamaba la atención esto para comentarle señora primera dama que hace dos o tres días estaba conversando con algunos profesores del colegio de San Pablo Heredia prácticamente está en el centro de Heredia y ellos así rápidamente ellos tienen un faltante de 10 aulas 10-15 aulas y tienen aproximadamente dos años de hacer gestiones en el ministerio de educación y más bien ahora lo que van a hacer es impresionar van a presentarse allá al ministerio de educación porque la tramitología es excesiva ¿verdad? y yo creo que efectivamente estamos perdiendo recursos ¿verdad? ahora yo no sé cómo enlazar este tipo de programas este tipo de iniciativas con agilizar un poco más el tipo de metodología porque la la esencia el proyecto es bueno pero el trámite es lento entonces el trámite es lento nos hacemos ineficientes ¿verdad? entonces cómo poder interrelacionar ese tema de desarrollo a un tema también de simplificación de trámite que aunque tengamos una ley pareciera que no camina a la suerte ¿verdad? muchas gracias el caballero de la UTN no se presentó el nombre por favor es para efectos de anotarlo en la agenda sí el nombre es Luis Fernando Chávez Luis Fernando Chávez nos queda una pregunta ¿cuándo va a tomar todo esto por el registro muchas gracias nos queda una pregunta allá atrás por favor se presenta buenas noches caballeros y señoras de la mesa 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 y como dirigente comunal me interesó totalmente el tema y quiero escenar a la señora primera dama y a los miembros de la mesa que me llama la atención porque hace aproximadamente un año que no como funciona en este puesto hemos estado trabajando bastante duro en la comunidad para tratar de sacar nuestra juventud de edificio de las rojas que desgraciadamente se nos está presentando en la zona no por una persona meramente local sino porque han llegado diferentes factores variantes externos entonces básicamente la solicitud es a la señora primera dama con respecto a este programa de la mesa ¿qué estrategia han implementado ustedes o han visualizado para que un ADECO como decía el caballero de un derecho trate más bien de juntar las asociaciones y de desarrollar verdaderos programas o proyectos de desarrollo en la comunidad porque lo que tengo prácticamente de un año al pecho no hemos sido contactados no hemos sido empapados de este tipo de programas incluso no sabemos si Atenas o el distrito de San José que es el artículo de UNESCO está involucrado en el un amafuego que nosotros al principio de los orandones y distritos que se están trabajando también nosotros tenemos varios proyectos también que estamos desarrollando y uno de los logros que tenemos es la construcción de un gimnasio de Chava que hemos logrado la aprobación por parte de la municipalidad un fondo de la misma municipalidad para poderlo lograr y tenemos también la ventaja de un bloque que queremos desarrollar para efectos de también atraer a la juventud a otras actividades y alejarlos de este problema de la organización entonces dentro de los mismos proyectos hemos logrado gestar y aquí está Fabricio también de la zona especial en la zona norte que es testigo de las luchas que hemos tenido con respecto al nuevo acueducto para la comunidad de Alto López y Santero que también es parte del desarrollo el poder accesar a ese entonces en resumen nada más quería saber qué estrategia es la que han tratado porque hasta la fecha nosotros no se los han comentado y es hasta este momento que me doy cuenta de este programa tan importante tan vital para el desarrollo de las comunidades y ojalá me uno también a las palabras y ajo eco de mi el trabajador de la UDN de que ojalá de la eco sea un verdadero productor de esta de esta programa gracias dicen que yo me he llevado casi todas pero todos tienen que responder a alguna que otra con respecto a la última presentación yo aquí le voy a poner contactos al director nacional de Vidaveco porque si sé que han hecho un esfuerzo de llegar a todo el país han hecho diálogos en todo el país han sido diálogos por provincia donde han convocado a todas las asociaciones de desarrollo comunal para que trabajaran las iniciativas de proyectos de que salían de los propios territorios esos diálogos comunales no estaban solamente en los territorios elegiendo desarrollo sino que eran diálogos de todo el país a nivel provincial entonces si su asociación de desarrollo no participó no sé digamos donde estuvo quizá el cortocircuito pero si hay una estrategia de fortalecimiento y de trabajo con todas las asociaciones existentes y de seguir fortaleciendo las que de hecho han trabajado y que no tienen esa personuría jurídica hay también un trabajo desde Vinadeco de fortalecer la capacidad de propuesta y de trabajo y no solamente pensar en los 2 millones de colones que entiendo les tiraban a cada asociación de desarrollo por proyecto porque al final era un círculo vicioso las asociaciones pensaban en los 2 millones en todo eso lo trabajaban para el sector y lo que están entiendo desde Vinadeco tratando de promover es que haya más asociaciones y que no sean función de los 2 millones sino función de iniciativas de desarrollo y de propuestas de desarrollo articuladas desde la comunidad entonces digo esto porque lo dice el director nacional pero si no lo están haciendo en antenas yo le voy a poner en contacto con el director nacional de Vinadeco para que también revisen como están trabajando la regional de Vinadeco porque hay veces que hay cortocircuitos con las oficinas regionales o no dan abasto porque hay muchas asociaciones de desarrollo entonces y hay que empezar a ver un poquito eso pero también están los consejos de la persona joven ahora que usted está hablando de la juventud donde también hay fondos desde el consejo de la persona joven para acompañar iniciativas de jóvenes en los territorios el problema es que en muchas alcaldías el consejo de la persona joven es el joven o la joven que quiere el señor alcalde a veces por todo respeto ustedes no saben mejor que yo elegido a ver entonces son procesos poco participativos esas elecciones de esos consejos de personas joven entonces es importante que eso se trabaje porque son espacios de participación de la juventud muy importantes y no solamente pensando en la platilla que les dan sino realmente en reactivar a los jóvenes en la participación en todo porque todos todo les compete los jóvenes no solamente tienen que estar en el joven es que tienen que estar pensando en empleo es que tienen que estar pensando en salud tienen que estar pensando en pago en forma que lo están pensando además yo creo que los jóvenes están participando y participan mucho entonces ahí Dinadeco Consejo Nacional o Consejo de la Persona Joven creo que son dos instancias y con respecto al tema de drogas no sé que hay dos instituciones el IAFA y el ICD el IAFA es el de alcoholismo que no me se me ve en las líneas de verdad y el ICD es el Instituto contra la Drogadección que tienen programas también de trabajo para jóvenes para prevenir el uso de drogas entonces si fuera tan amable ahora de acercarse tomamos nota del nombre de la asociación de contactos para ponerle en contacto con estas cuatro organizaciones Dinadeco Consejo de la Persona Joven y AFA e ICD que deberían estar acompañando esos esfuerzos en el territorio que hay presupuesto para trabajar poquito pero hay algún presupuesto para trabajar en el territorio yo comparto y voy a pegar un riquito con el tema de fortalecer el sistema comunal a los líderes y a las organizaciones comunales como en los años 60 70 en este país las organizaciones comunales eran un lujo y se fueron deteriorando muchas veces dicen las asociaciones porque al final fueron utilizadas de forma clientelar políticamente entonces yo creo que todo ese revertrecer de las asociaciones de desarrollo es fundamental porque de verdad que hay un ejército de voluntarios de trabajadores que están pensando en el interés de sus comunidades en las necesidades de sus comunidades y es importante que sean que sean activos en la generación de propuestas de desarrollo pero que conste también que no son asúdicas hay organizaciones de economía social hay organizaciones de mujeres hay organizaciones religiosas que también tienen que participar las asociaciones de desarrollo fueron importantes tienen que ser importantes hay que seguir fomentándolas pero la realidad de queza social en este país es tremenda y si vamos y comparamos si vamos a Limón no tiene nada que ver la participación social en el Limón con la participación social en la zona norte y aquí en la área de Triculitana también esa identidad y esa desigualdad hay que respetarla y hay que cultivarla porque es verdad que participan de forma diferenciada a través de otros organismos o de otras organizaciones y de otros mecanismos yo creo que eso es importante tenerlo en cuenta pero es verdad que el nuevo lideraz no es fundamental y ustedes dicen que el 13% de personas participan yo en el anterior trabajo trabajaba mucho con comunidades y sinceramente la gente participaba mucho y lo que pasa es que no llegan al proceso de toma de decisiones y al final los procesos participativos se quedaban en simplemente un espacio ni siquiera de consulta a veces para justificar ciertas cosas pero yo creo que la gente en este país participa pienso en las mujeres cuantas mujeres están participando de organizaciones sociales pero cuantas llegan a ser alcaldesas solo 10 de 81 cuantas llegan a ser presidentas del consejo municipal bueno yo creo que la participación es también participación activa pero también que estas personas lleguen a esa toma de decisión entonces yo creo que no voy a revisar los temas de la participación porque creo que es más alta del 13% a lo mejor se ejerce a través de las asociaciones de desarrollo comunal pero es mucho más amplia a través de las organizaciones sociales que han cogido muchísimo más auge en los últimos años por esa parálisis que está en las asociaciones de desarrollo comunal con el tema de la tranatología y simplificación de transe en el sistema educativo y en el DIE no se está tanto por tranatología como por ineficiencia y le digo esto porque es por desestructuración del Estado mire el DIE ¿saben cuantos ingenieros son? cinco para todo el país que tienen que diseñar que tienen que solicitar los proyectos que les mandan que tienen que ir a ver la obra y que además se evalúan y presuntan o sea primero que son doña toda y realmente ahí eso lo que da es posibilidad para que haya el descontrol que ha habido que ha habido subejecución y problemas serios de corrupción porque se quedan muy pocas manos y se pierdan y en segundo lugar hay unos láminas que a veces que son osúdos yo le digo otro día que torne 10 pero a ver ¿por qué les tenemos que decir cómo se tiene que diseñar? digamosle ¿qué características tiene que tener el álbum? tiene que medir tantos metros por tantos metros contar con no sé cuantas partes eléctricas todo el tema del cableado de banda ancha lo que queramos de nuestras escuelas en características pero qué más la que sea cuadrada redonda tenga forma de mariposa o forma de panera eso que lo diseñan los arquitectos y que además activemos la economía local que sean las empresas locales la cantidad de empresas que participaban en los diseños en las escuelas en el trabajo en las escuelas es impresoria se está empezando a levantar por región empresas locales que puedan hacer escuelas para democratizar y acceder al tema de la infraestructura pública porque se quedaba en muy poquitas empresas y eso es importante que las empresas locales participen habrá infraestructura escolar muy grande pero la infraestructura pequeña que pueden hacer empresarios locales démoselo a ver la infraestructura y la economía y además que diseñen si lo bonito lo mejor es poder imaginarse una escuela y además poder ir al lugar donde uno se sienta maravilloso ¿por qué limón no construye sobre pilones? si es que se inundan las escuelas es el mismo modelo en el área metropolitana en la zona norte o en la zona sur estamos perdiendo identidad en la forma incluso de cómo construimos y además siempre respetando el código civil y con todas las características pues yo creo que eso hay que pensarlo y como yo lo decía al señor de Diego que realmente creo que tenemos que tener más imaginación ser menos rígidos en ciertas cosas en lo que decir que no tengamos controles para que seamos transparentes y que prestemos bien a plata pero menos rígidos en el sentido de que no demos todo ya en casillado y que no se pueda en la creatividad yo por eso no sé si es un tema de otra mitología o de falta de capacidades porque se desarticuló esa estructura del Estado que tenía que dar ese servicio en principio pensado así y otro problema que hay que repensar es que sabemos que no lo podemos hacer cómo podemos hacer trabajar con las juntas de educación con gobiernos locales para que se puedan construir más escuelas de mayor calidad a un costo mucho menor con empresarios locales siempre y cuando teniendo buena calidad entonces no sé si es solamente de tramitología puede que lo sea pero yo lo dudo mucho yo creo que se suman muchos factores pero me vinculo a eso al tema de simplificación de trámites yo no sé cuánto se han gastado de simplificación de trámites y tenga por seguro que le voy a poner el ojo a ese programa del mes con lo que usted me está diciendo pero yo creo que hay que simplificar trámites no puede ser que oye en una ventanilla pública y le digan entregar estos cuatro requisitos y cuando los llevan el día siguiente ese mismo día y le dicen ah mire se olvidaron dos más y cuando lleva los dos más le dicen ay mire es que esto también porque eso no son requeridos ni eso son a veces trámites son ocurrencias de la persona que está atendiendo al ciudadano o a la ciudadana entonces yo creo que tenemos que ser claros transparentes cuáles son los trámites tratar de unificar trámites el otro día en un CCCI en el cuello Hanchi Nandayuri me decían pero por qué piden diferentes formatos para lo mismo pues tienen razón hay que hacer eso esa revisión de procedimiento de trámites y yo creo que el link está haciendo una respuesta pero a lo mejor estamos haciendo más de lo mismo entonces voy a ponerle el ojo y me voy a derivar yo espero que no sea así porque se dé un compromiso de revisar esos trámites de reducirlos y de fortalecer a esa pequeña mayoría de la empresa pero bueno si ustedes tienen insumos que no puedan servir para no repetir lo mismo que se ha hecho o que sea de verdad se lo agradezco porque esa no es la intención con respecto a los CCCI que les voy a decir a ustedes y a los alcaldes que ustedes lo sepan los agredores de lo que no CCCI pero también es que lo recordan incluso los alcaldes que no han convocado los CCCI pues aquí todos tenemos responsabilidades disculpas hay alcaldes que no convocan CCCI porque no quieren y no convocan participación soviaria porque no les dan cana y también hay alcaldes que convocan CCCIs y luego no llega la gente hoy llega uno mañana llega otro y aunque llegue siempre el mismo no tiene incapacidad de tomar decisión y tiene que ir al ministro o al ministro pues es realmente una apuesta en serio la que estamos haciendo los CCCIs para ver si desentradamos ese espacio que para nosotros es importante de articulación de coordinación pero de tomar decisiones y que vayamos a tomar decisiones y a generar respuestas de desarrollo en esas estamos nosotros en el marco de tejimiento de desarrollo en esos territorios hemos concentrado en esos espacios y en los cuatro cantones donde no se hicieron presionamos para que se hicieran y además incluyendo la participación social porque de verdad son espacios importantes de diálogo y de priorización de proyectos y lo que es más importante de presupuestos yo he dicho no se cambian las cosas de la noche a la mañana yo creo que hay que ir generando una cultura de trabajo diferente de trabajo en equipo de articulación de suma de presupuestos y no decir este es mi presupuesto no o sea son fondos públicos se pagan con impuestos entonces hay que ver cómo se articula y se optimizan esos fondos que no son entonces esa apuesta por el CCCI yo tengo claro cómo funcionaban los CCCI nosotros hemos hecho una apuesta porque decía aquí apoyamos y creemos en la institucionalidad entonces creemos que es importante ver dónde están esos collos de botella para ver cómo se mejoran tenemos registrados todas las instituciones convocadas y las dos que siempre fallan no las voy a decir para no sacar el color de las instituciones pero ya hemos mandado notitas de si que las oficinas nacionales por qué no están yendo por qué no se suman a la planificación y la presupuestación de los proyectos y es por política porque es que en ningún territorio participa entonces bueno eso estamos viendo que por qué qué pasa por qué no se involucran con el territorio entonces sería bueno si no participan en un paraíso si quieren nos lo hacen saber y vamos a ver cómo podemos acompañar ese proceso pero realmente señores y señoras alcaldesas apróquense de esos espacios líderes si no están llegando escriban al Mideplan que es responsable de por ley digamos de acompañar esos esfuerzos ustedes convocan ustedes lideran pero el Mideplan tiene que acompañar y escriban a la señora ministra no están llegando no estamos tomando decisiones porque por desgracia o sea yo no quiero que seamos acusetas porque no está realmente hay gente que lo hace pues yo no sé o a lo mejor tiene mucho trabajo también hay gente que está hasta aquí y hay directores regionales que además de su trabajo la reunión regional tiene que ir a todos tiempo feliz como dijo alguien se pasa entre una de la estrategia y con una de las entonces tenemos que analizar eso pero de verdad es un instrumento que creo que es muy valioso tenemos que ver con lo que hablamos y con participación real y que bueno que ustedes soñen con el desarrollo de su plantón como dijo Paco ustedes tienen un conocimiento del territorio que no lo tiene nadie más y ustedes tienen que soñar en eso ahora eso hay que aterrizarlo a cosas concretas para poderlo traducir en proyectos y por supuesto que somos conjuntamente gobiernos locales gobiernos nacionales y privados a ese desarrollo y esa esa tercera pata o sea ustedes hablaron de tres patas en dos casos gobierno central gobierno local ciudadano y yo digo también todo el tema sector económico productivo o sea yo sé que los ciudadanos y ciudadanas somos todas no puede ser funcionario público pero es ciudadano y ciudadanía pero esa ciudadanía a través de organizaciones sociales y del sector productivo de economía social trabajando los cuatro que decían que los nombres nos trabajan ahí los cuatro cuartitas esas trabajando construyendo esa visión de desarrollo y entendiendo que el desarrollo es una responsabilidad de todos creo que no se me queda nada hay un tema de cultura política que decían es que nos aclar me perdí pero yo me apunté que hay un tema de cultura política da igual en el nivel de gobierno y administración encontramos esas realidades en el nivel local no me gusta algo que han dicho que si los más bajos que si los más altos aquí son los todos iguales y sobre todo si son efectos popularmente el gobierno etcétera el gobierno local tiene una responsabilidad y además son efectos popularmente no es un tema digamos de esa verticalidad es un tema de trabajar de todo cada uno con sus responsabilidades unas más de carácter nacional otras de carácter local pero son efectos popularmente tienen responsabilidades y tienen el mismo para mí se crecen el mismo respeto para mí la autoridad local es la autoridad y el tema de la cultura política la vemos en todos los niveles encontramos gente buena y gente mala a nivel comunal igual que en el local igual que en el nivel de la universidad en las instituciones igual que en la asamblea igual que en los ministros la cultura política es la que es y la atraviesa todo entonces no podemos pedir que sean digamos diferentes hay veces que tienen esto de la casa de todo bueno pues algunos también lo ven en otros niveles de los niveles de la administración al final es un nuevo soberano y una cultura que atraviesa todo también se encuentra en la empresa privada en la empresa privada no están en esas cosas o sea o sea en el final es un tema de cultura de cultura política que hay que ver cuando se hace una apuesta por mejorar esa cultura porque de verdad atraviesa no solamente los públicos sino también a la verdad entonces yo creo que es un llamado a refrescar a formarnos a concentrarnos y a cambiar y a transformar esta sociedad y este país que es maravilloso y que tiene un potencial lo que me hago por Centro América pues es que si Costa Rica pegara un salto el desarrollo estaría ahí a otros paisitos cuesta más porque no tienen la institucionalidad no tienen esa organización social de base no tienen las estructuras que aquí se tienen no tienen la gente tan formada como aquí Costa Rica al barrio entonces si tenemos todas las condiciones que nos está frenando para pensar en el país y salir todos alinearse por este caso de vosotras y por cierto no existe eslabonamiento lo busqué en el diccionario de la Real Academia de la época así que vas a tener que estar encadenado eslabonamiento eslabonamiento no existe para hay que terminar de lo que tengo que contestar ella me preguntaba si no es bueno creo que es por lo lógico que duran estos procesos hasta que es responsabilidad no se si es un proceso de desarrollo territorial o una agencia de desarrollo territorial el proceso el proceso lleva de un lado una coordinación institucional pública-pública también una coordinación pública-privada con un fortalecimiento desde abajo desde la sociedad con una que es esa otra parte de una sociedad civil organizada no revitalizada al punto que empezó bien nuestro colega al inicio de recuperar esa dignidad y esa participación de usted quiero decir algunas cosas no todos los procesos de desarrollo regional van a ir al mismo tiempo lo que hay es la tentación de pensar que lo que hace falta es una ley esto no se hace por decreto es muy probable que la región puede al norte igual que los cataracticos y los italianos de la familia romano nos fueron enseñando otros y por tanto los procesos de difusión de registraje que ellos pueden trasladar van a ser utilizados para reinventarlos en instrumentos aquí en cartagos etc no falta porque ahora se ve a ver un decreto y se crea la justinidad el camino se hace al lado y llega un periodo de construcción de capital social en el territorio de construir confianza entonces sería más inteligente fortalecer de un lado aquellas que están pero están como embrión y si lo dejan como embrión todo ellos han tardado 10 años ahora con un contexto de entorno malduce más comprometido aún con las críticas que se pueden seguir haciendo que se pueden cuatro meses en el tema esto es un tema como el amor que lleva su tiempo ¿no? ahora decide que vamos a la cama y nos vamos ¿no? 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 salir al campo ver la película tocarse la manita ¿qué ojos favoritos tiene? y anima a la cosa ¿sabes? pero antes de tomar como ya tomamos en contato en el blog ya logra nota de donde todo el día no están haciendo las cosas todo lo que quiere la gente de abajo pero la gente de abajo que no se quede sobre un llanto que haga la propuesta esto es todo el éxito pero la lleva un tiempo pasarle la queja a la propuesta como ellos dicen no se ha llevado a la propuesta porque ya muchos no tenían recursos lo que tienen es corazón como decimos en España que no les cabe una masa ahí son gente que lo hace a veces de manera voluntaria ganando muy poco dinero con muy pocos aportes entonces si el editor es capaz de entender que tiene que fortalecer la formación de recursos humanos la formación de los núcleos de cooperación público-cribada para abrir espacios de concertación eso puede tardar mirando una experiencia como el supervolveo de dos a tres años no es mucho porque para empezar a mirar y van a tener ventaja de que llegan tarde la ventaja de lo que llegan tarde es bueno el camino va difícil estar ido corrido pero viene una estrategia que no es solo una suma de reivindicación de los proyectos sino una estrategia pensada de articulación e integración de las regiones puede ser muy apoyada por parte de organizaciones nacionales que tienen esa capacidad que la demuestran sectorialmente pero que ahora sería el mirar contraplicar las otras cosas y yo era un ruido de afuera se da cuenta de que hay los mundos distintos de que hay pateados hasta los chiles y luego ayer estaban en el tren de los chiles y estaban en en la policía comiendo una maella en otro país entonces bueno si se quiere trabajar para lo que llamamos un desarrollo inclusivo hay que trabajar no solo sexualmente o pensando en que lo que hace falta son inversiones que de la empresa no es una cosa más más sencilla más lica de de mirar el tema eso es pero hace falta entonces educación y incorporación y incorporar activamente a ese estado académico en este proceso eso es vital en mi país la universidad ni siquiera tiene programas de extensión universitaria en américa latina sí pero eso a veces compromiso casi personal una incorporación de entidades yo suelo llamar de sector de conocimiento por incluir la regalina o incluir los programas de aprendizaje técnico como hacer profesional no solo en la universidad y tal en la extensión de saberes sino corporar en esa iniciación acción para la gente desde las universidades los profesos de salud territorial pública y educada y así que ustedes con mucha honra dicen nosotros también sabemos el modelo eso eso es una idea una actora el público nacional que va alentando la coordinación ahora hay que fortalecer los gobiernos locales así yo digo por lo menos que tengan la posibilidad de tener secretarios que sepan de desarrollo económico local que no tengan esto que acordeándose a los habitales llevarlo a la renta y eso es un recurso entonces hay una ingeniería que no costaría mucho de cómo tú creas capacidad para ayudar a que los tiempos sean más cortos en ese sentido pero termino con esto hay una cosa como esto es un tema del país no son temas de la mayoría y entender que el desarrollo con la mejor de la vida el medio ambiente y el empleo son temas de hijos y no de partidicos es un tema que hay que trabajar esto no fue bien empezar a involucrar a los medios de comunicación que estos temas saben un poquito que cuando uno les cuenta lo que ha hecho se queda penalizado y pueden escribir invitenlo que participen que sean actores los medios de comunicación son los que trasladan las imágenes si lo hacen mejor si están involucrados no sé donde hay aquí facultades de periodismo tampoco hay estudios de desarrollo territorial hay que lograr de algún modo esa formación en profesión que nos permite antipular una nueva manera de guiar el desarrollo estamos en condiciones de decir no esto no lo solo a los mercados depende de todo depende de una acción que no es solo la polarización antigua sino la participativa y hay en el mundo cultural a nosotros nos ha ido conmigo nosotros quiero denitar no me tiene mal diciendo cuando un territorio logra después de mucha fuerza tener una estrategia propia antes de la confrontación electoral llaman a fuerza con entendiente que le pide un posicionamiento respecto a lo que ha decidido la totalidad de la autoridad por supuesto nadie dice que no y tendría la magnitud de definir y ahí cuando los ciclos de reforma que son más cortos que los ciclos de desarrollo lo que haces es crear condiciones de mayor sentidumbre en que no se te derribe algo que ha hecho una formación de un determinado por lo político y que luego el que viene viene a la tentación de decir dinero que haces que oye y es como tan absurdo de levantar las vías de teléfono que la montor la ventana esto es una realidad pero eso es un tema es otra manera de entender la solidaridad depende de un esfuerzo de todo de ellos que han hecho confianza por eso los tiempos son más largos pero si hay este tipo de situaciones de la gente de un involucramiento activo de las universidades además de estos esfuerzos que se hacen en los públicos que están públicos privados en algunos lugares todo va a ir no a la vez pero sigue en el rumbo que queremos ir bueno en realidad es un tema extremo novedoso yo tenía aquí un nuevo paradigma para muchos de nosotros es origen muy bueno y hay muchas conclusiones que se pueden sacar pero como Francisco no quiere no quiere que se pueda no es mucho aquí voy a resumir en diciembre que tenemos la receta perfecta en este momento tenemos una base teórica práctica enorme de don Francisco que podemos consultar una experiencia real vigente modelada de la cual podemos aprender mucho y una intención decidida de parte del gobierno de introducir de llevar de hacer efectiva la política en ese sentido de parte de la universidad realmente muchísimas gracias ha sido una experiencia valiosísima destaco el compromiso y el enviamiento y amor que hace de doña Mercedes realmente lo ha demostrado hoy y a ustedes dos caballeros extraordinarios muchísimas gracias yo no voy a pedir ahorita a Rebeca que me ayude entregando acá una parte de cariño uno de ellos es un certificado de agradecimiento de parte de la universidad a cada uno de ustedes por la participación y Rebeca me va a ayudar a hacer Ramos Flores en vista de que al salir de Ramos Flores es como hacer un bebé y la verdad es que los valores no tenemos esa habilidad de esa habilidad vamos a ver con la prueba aplausos de igual manera queremos agradecerles a todos su participación esta noche vamos a pedirles especialmente que les adogen por la puerta de izquierda invitados oficiales por la puerta de derecha muchas gracias buenas noches gracias 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 gracias